Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Esta semana hemos visto de todo amigos, porque la España de Sánchez es un auténtico circo. Un circo lleno de payasos y por supuesto, aquí sí que voy a utilizar el lenguaje inclusivo de payasas. Y durante esta semana hemos visto como nuestro dinero, que tenemos que estar trabajando casi 7 meses para pagar impuestos. A ver si la población española se da cuenta que nos están saqueando, que esto es un auténtico infierno fiscal. Que nos están robando para darnos unos servicios miserables. Mientras feminazis y otros chiringuitos van haciendo caja y viviendo como marqueses. Pues amigos, esta semana hemos visto una auténtica exhibición de lo que son los chiringuitos feminazis. Los chiringuitos del gobierno socialista y los chiringuitos por supuesto de Podemos. Una manifestación que yo estuve en esa manifestación y había personas que empezaba a entender. Yo empezaba a entender claramente por qué los del Pazna irían a equiparar a las vacas con las mujeres. Porque en esa manifestación no solo había seres humanos, sino también había especímenes, subproductos de seres humanos que no tendrían nada que ver directamente con nuestra especie. Ahí había subproductos de seres que, amigos, tenían más porquería encima o incluso en la cabeza que en cualquier cubo de basura que ustedes encuentren por la calle. La verdad que esto es un espectáculo y una broma macabra. Por una sencilla razón. Porque que me estén diciendo que hay que luchar con la igualdad atacando y criminalizando a los hombres por medio de subvenciones y por medio de leyes que discriminan a la mitad de la población, ya es un chiste malo. Está bien que nos dejemos llevar por la mayoría de los medios de comunicación y de los políticos de la Agenda 2030. Pero claro, cuando uno analiza la verdad, pues ve claramente que la discriminación, según las leyes y el Código Penal que está prostituyendo Pedro Sánchez, las leyes discriminan a la mitad de la población y no es precisamente a la mujer, señora Montero. En el programa de hoy vamos a ver también muchísimas cosas porque, atención, Pedro Sánchez está de los nervios, está al borde de un ataque de los nervios. Hay noticias que hablan directamente que tira cosas por Moncloa, que está totalmente fuera de sí. El caso Berlín está haciendo mucho daño. También la ley trans y, sobre todo, la ley de sí es sí, no sabe cómo salir de esta auténtica encrucijada. Y las encuestas empiezan a hundir al PSOE, que ya ha perdido, según algunas encuestas, atrás cuatro puntos. Nos falta poco, amigos. Falta ya muy poco para que se acabe la pesadilla. La pesadilla de la Moncloa, cuyo protagonista es un tipo, siguen los escrúpulos, un tipo que utiliza la mentira como forma de hacer política y la mentira como forma habitual de comunicar y transmitirnos las cosas. Y luego este tipo nos dice que los demás lanzamos bulos. Si empezamos a contar los bulos de Sánchez empezando por el bulo de su doctorado, pues no acabaríamos en este programa. Hablaremos también de Classo Negreira. Atención, claramente le han pillado con el heladito del carro de los helados. ¿Por qué? Porque le han pillado diciendo al Barcelona que podría conseguir y manipular el VAR para que el Barcelona ganara la Liga. Atención, que todavía hay mucha trama. Hablaremos también del caso Bernin y de su conexión internacional. ¿Sale en el caso Bernin, sabes quién le salpica, amigos? Zapatero, ¿cómo no? Zapatero que está en todas las salsas. También sale Pan Rodríguez, esa que dice que Abascal no tendría que haber nacido. O pone un vídeo de unas pobres desgraciadas diciendo que la madre de Abascal tendría que haber abortado. En el programa de hoy, como siempre, amigos, vamos a tener de todo. Y siempre le hago la misma pregunta. ¿Me acompañan a esta gran rebelión? Pues en esta gran rebelión estamos o contamos con los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También tendremos en el programa de hoy a José Antonio Vera, que nos va a hablar de esos miedos que tiene Sánchez al señor Iglesias. Nuestro querido Dalmau, como siempre, una semana más, aquí en el Mundo Rojo, junto a nuestro abogado de cabecera, Jorge Vázquez, y nuestra querida Teresa Gómez, que nos hablará del caso Berni, junto al héroe de la semana, Guillermo Rocafort, y su guerra abierta contra la demagoga y manipuladora señora Pastor. Y desde los Estados Unidos, como siempre, está nuestra querida Meibo R. Petit. Un auténtico programón que no se lo puede perder. Nos pueden seguir, amigos, cómo no, en la TTT de Madrid, Valencia y en Zaragoza. También nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter y, cómo no, YouTube, Distrito TV. En YouTube nos pueden seguir. Ahí lo tienen. Como siempre, amigos, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Y decirles que también, que ya no hay excusa para no vernos. Nos pueden seguir a través también de las aplicaciones que tenemos en nuestros móviles, tanto smartphone, Android como iPhone, en los televisores inteligentes y en los Fight TVT, si ustedes no tienen un televisor inteligente. Y también desde los Estados Unidos, pues nos pueden seguir a través de Roku. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque esto, esto no es que huela mal, es que huele fatal. La corrupción del Partido Socialista es una corrupción que ya pasa los límites del sospechado. El caso Tito Berni no es más que el iceberg o la punta del iceberg de la financiación ilegal del Partido Socialista. El caso Tito Berni es los restos de esa gran financiación ilegal del año 1989, de esa caja B que tenía el Partido Socialista del caso Filesa, que al final fue condenado, pero esa infraestructura no fue totalmente echada para atrás o derruida. Berni es un recaudador del PSOE, Sánchez, y tú lo sabes, Berni es un recaudador. Y como siempre, amigos, entre los recaudadores, pues existe una fundación, una fundación que intenta hacer de enlace para poder intermediar entre el Gobierno, Senado, Parlamento y los beneficiados. Y estamos hablando de la fundación iberoamericana, un gigante que, atención, cuenta con 234 millones de euros. Un gigante que tiene multitud de contratos, innumerables contratos, y está vinculada, como no, al que fue presidente del Gobierno. A ese, por cierto, hoy que es 11 de marzo, a ese señor que ganó las elecciones de la forma que ganó, y con la ayuda de quien ganó, aunque los medios de izquierda intenten tapar la verdad. Pero como siempre, es el perejil de todas las salsas. Atención, que esto salpica Zapatero. Porque en esta fundación, pues está, lógicamente, una histórica del Partido Socialista y una señora que estuvo con el Gobierno del Partido Socialista, con Zapatero, de directora general, y además pertenece al Partido Socialista. Además, amigos, el general Francisco Pinar Navas también salpica a Zapatero. Y esto no es una trama de 15 o 18 diputados. Esto suena o huele a una trama que afecta al conjunto del Partido Socialista. También, en esa fundación, pues, ¿quién estaba? Calviño, voy a leer, Calviño, Zapatero, como hemos dicho, Álvarez, Pilate, yo. Y, cómo no, Pan Rodríguez. Qué raro, amigos, qué raro que el Partido Socialista, pues, cree una macroestructura para financiarse de forma ilegal. Y en esa macroestructura, pues, los recaudadores, o los supuestos recaudadores, se vayan de putas y de cocaína. Ahí tenemos a los diputados, están ustedes viendo. Los diputados marcados por el caso Berni, de momento, los que han salido, pues, en esos abrazos de amor con Pedro Sánchez. Lo cierto es que ya parece que baja la intensidad del caso Berni. Pero el paso Berni, amigos, el caso Berni nos va a dar muchos días de gloria. Y eso lo sabe Sánchez. Y esperemos que el caso Berni no salpique al otro lado de la orilla. Porque ya sería colmo. El colmo de los colmos. Vamos a seguir hablando, amigos, porque hay una secretaria general, una secretaria, una directora general del gobierno de España, ella con unas formas muy holondas, que es bastante patética, bastante lamentable. Grabó un vídeo con unas niñatas estúpidas, de lo peor, pidiendo que la mujer, o la madre de Pascal, directamente tenía que haber abortado. Cuando hablan de violencia, cuando el marxismo habla de violencia de la derecha, es para echarse a reír. Porque ellos son los que utilizan la violencia verbal constantemente, pidiendo la muerte del contrario, y además son los que utilizan la violencia física contra el contrario. Y la violencia siempre viene del mismo lado, de la izquierda, del marxismo, del marxismo cultural. Es una agresión constante contra aquellos que piensan diferente. Y si ustedes se van a la manifestación, que no quiero decir ni el nombre que hubo esta semana, esa gran manifestación, o pequeña, porque fue casi la mitad de otras veces, pues verán que utilizan la violencia como mensaje. No buscan la igualdad entre hombres y mujeres, como buscaba Clara Campamor. Yo creo que un feminismo que busca la igualdad, derechos entre hombres y mujeres, es aceptado por todos. Lo que no aceptamos es este embrismo de listas y de sinvergüenzas. Que además está relacionado con el marxismo más rancio, con el comunismo más rancio, que ha provocado más de 120 millones de muertos a lo largo de la historia. Entonces, este chiste malo de que nos vengan a contar historias tristes de igualdad y desigualdad, cuando en la ley española no hay ninguna sola ley que discrimine a la mujer, pues ya pasa de castaño oscuro. Cuando sí hay leyes que rompen el principio de igualdad, que es la base de la Constitución de 78, donde discriminan al hombre. Y puedo enumerar muchísimas. Y ahora, ya sí hay leyes que también perjudican a la mujer, pero no porque benefician al hombre, sino porque la discriminan en relación a los transsexuales. Y esta es la realidad que vivimos. Una realidad cada día más obtusa. Una realidad que nunca nos hubiéramos imaginado. Pero hemos dejado que se llegue hasta aquí. Por eso llega el momento de una vez por todas de acabar con esta realidad. Y cuando las derechas entren en el gobierno, no pueden entrar a ver lo que pasa. No. Tienen que entrar por una vez en su vida, con fuerza, con determinación, y acapando con este esperpento de ingeniería social que nos ha traído el marxismo de Sánchez y del comunismo de Irene Montero. Y, por supuesto, y para terminar, amigos, el gran, el gran circo del fútbol club de Barcelona. Viva el fútbol limpio. Viva aquellos que se quejan de Franco. Ese fútbol club de Barcelona, esos que se quejan de Franco. Cuando Franco le salvó al fútbol club de Barcelona con la recalificación de los terrenos. Cuando Franco siempre ayudó al fútbol club de Barcelona. Ahora son muy antifiscalistas. Luego el Real Madrid ganaba siempre por los árbitros. Pues no, no, no. O sea, se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Y ya Laporta ha sido llamada por la fiscalía. Y ya Negreira ha confesado que le dijo al Barcelona que ya que había salido, como fuera del comité de árbitros, que podía ayudarles con el VAR para manipular también los partidos. Y ya los datos y los indicios dicen a las claras que hay un club que no puede seguir en primera división. Y ese club, lógicamente, es el fútbol club de Barcelona. Y luego lo veremos más adelante. A ver, amigos, ya está bien de tomaduras de pelos. Y recuerden que no les engañen las políticas casposas ni tampoco los medios de comunicación marxistas que manipulan la realidad. ¿Saben por qué no tienen que engañar, amigos? Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, vamos a continuar y vamos muy rápido porque quiero ponerles un vídeo que yo creo que es un resumen perfecto. Antes de conectar con nuestra querida Teresa, que en breve va a entrar con nosotros para hablarnos del tío Berni y de la manifestación, quiero ponerles este vídeo. Es del señor Zayas dándole un auténtico repaso al pérfido de la Moncloa, al sátrapa de la Moncloa. Vamos a escucharlo. ¿Queda algún compromiso con los españoles sin incumplir? Muchas gracias, señora presidenta. Tener doble sesión de control por parte del Partido Popular no deja de ser llamativo. En todo caso, señor Zayas, el gobierno cumple con su compromiso que te figura y con el programa de gobierno del cual es un presidente. Mire, señor presidente, mis pactos con el Partido Popular son ideológicamente naturales. Los que tendría que explicar usted es los que tiene con golpistas y con vacasunos, porque esos sí que son democráticamente nauseabundos. Pero no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de usted, que esto es una sesión de control. Y cómo ha titulado la palabra que dio a los españoles. Les dijo que venía a defender a las mujeres. Curiosa forma de hacerla con una ley que ha servido para que 730 agresores sexuales hayan visto rebajada su condena. 74 estén en la calle. Y usted no solo no cesa a la ministra de Igualdad, sino que la respalda. Mientras ella, henchida de soberbia y de infantilismo, lejos de asumir su garrafal desastre, se ha dedicado desde el Gobierno a remeter contra unos jueces que lo único que podían hacer era aplicar su bodrio de ley. Pero la culpa no es de la ministra, la culpa es suya. Porque esta ley vino de un Consejo de Ministros en el que usted prefirió proteger su poder en lugar de proteger a las mujeres. Así que déjese de esos flamas electoralistas y de feminismo de pancarta, porque va a pasar a la historia, señor presidente, como el presidente más nefasto para los intereses de las mujeres y como el que más ha beneficiado a los agresores sexuales. Otra de las cosas que dijo que iba a hacer era luchar contra la corrupción. Curiosa forma también de hacerlo, abaratando la malversación. ¿Y qué le voy a decir del caso Tito Berni, que es una oda a la corrupción machusca que usted se niega a investigar? Diputados socialistas, cargos públicos socialistas, restaurantes de lujo, empresarios, drogas y prostitución. Lo de los restaurantes de lujo les ha quedado muy proletario. Los de las drogas, muy de respeto sanitario. Lo de la prostitución, mientras en esta Cámara están votando a abolirla, eso les ha quedado muy en la coherencia que el Partido Socialista suele tener. Mire, yo entiendo que para usted cumplir con la palabra que ha dado a los españoles es un acto de transfugismo. Lo entiendo porque cumplir con la palabra es algo que usted no ha hecho jamás. Porque usted no tiene más principios que usted mismo y su mismidad. No hay compromiso que se le haya quedado sin traicionar. Y porque usted es un transfuga de la verdad. No ha hecho otra cosa más que mentir. No es que mienta, es que ha hecho de la mentira su hábitat natural. Señor presidente, todo su gobierno... Silencio, por favor. ...resume en una frase. Todo su gobierno es una estafa piramidal. Muy bien. Pues, qué mejor definición. Una estafa piramidal. Teresa Gómez, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que las palabras de Sayas han sido determinantes y efectivamente el gobierno de Sánchez es una auténtica estafa piramidal y es curioso que este gobierno sea el que acusa constantemente a los medios de comunicación de lanzar bulos cuando es un bulo en sí, un propio gobierno, ¿no? Sí es. Yo creo que el Partido Socialista es uno de los partidos que más trama de corrupción tiene en este país, pese a que solamente los medios de comunicación informen sobre las tramas de corrupción que afectan a la derecha. Que, ojo, hay que condenar todo tipo de corrupción provenga del partido que venga. Pero hay que tener una misma vara de medir y no se puede tratar igual la corrupción o incluso superior, ¿no? dedicando especiales en los programas de televisión, la corrupción del Partido Popular cuando ha robado 40 millones, pero hacemos la vista gorda con el Partido Socialista cuando ha robado 680 millones con el tema de los eres de Andalucía, ¿no? Ahora tenemos una nueva trama de corrupción que afecta al Partido Socialista que es el caso del Tito Berni donde una vez más entran pues en el en el marco de la investigación prostitutas, alcohol, drogas y parece que hay pues eso, un silencio mediático que es abrumador, ¿no? Por parte de los medios de comunicación que nos están informando sobre esto y que va mucho más allá. De esta causa solamente se ha conocido una de las piezas separadas que han encontrado por conocerse que se están investigando. Una de ellas es la más importante que es la pieza separada que afecta a todos los partidos perdona, a todos los políticos del Partido Socialista y tendremos que ver quiénes son esas personas que forman parte o que son más cercanos a Pedro Sánchez y que también están en la trama. En OK Diario entrevistamos, llegamos a entrevistar a la jefa de las prostitutas que llegó a decir que había algún ministro que también hizo uso de este servicio mientras estaban en la trama de corrupción. Perdona, Teresa, que te interrumpa porque yo creo que es muy importante. O sea, la madame de las prostitutas ha dicho abiertamente que hay un ministro del gobierno de Sánchez en esas fiestas. Efectivamente, eso ha dicho y de hecho llegó a decir que este caso de corrupción llegaba más allá de Canarias y que podía irse a otras partes de la península ibérica. Incluso llegaba a citar que en Valencia también afectaba a esta trama de corrupción. Ojo, el Partido Socialista en Valencia. Pues es increíble. Vamos a seguir con el Tito Berni y yo quiero ponerte un vídeo que hay sacado en Oque Diario que dice que así presumía la trama del Tito Berni de controlar a senadores del PSOE. ¿Qué queréis que digan? Vamos a ponerlo y a continuación lo vemos. ¿El miércoles? No, me adelantan la comisión del Senado para el martes por eso voy a viajar mañana y le he dicho a tu querida misma roca que prepare las preguntas. ¿Vale? ¿Tú quieres que se diga algo específico en el Senado? No, que la que se diga recupere el precio de la ley y otra vez antes de la pandemia que están subiendo los cereales. Sí, pero vamos a ver. que están perfectos lo que me están diciendo pero que sí, que políticamente están perfectos pero céntrenme en la pregunta porque si no un senador no puede pegarse cinco minutos hablando de lo mismo. ¿Vale? Pues la pregunta pues yo qué sé puede recuperar un poco cómo ajusta el mercado, cómo lo ajusta. Cómo lo ajusta. Cuando es que esto es como el petróleo y cuando sube el precio del petróleo sube el precio de todos los productos. Volvemos a lo mismo de siempre y yo lo siento pero yo tengo que acabar el expediente este. Se lo digo a mí como te lo digo a ti ¿qué es lo que quieren que los senadores defiendan en la sesión del miércoles? Por un lado una ayuda para 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 a ver para compensar el coste tan alto La compensación del sobrecoste exactamente del sobrecoste de ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto? Un par de millones de euros. Pero dime un par de millones dos, tres, cuatro, seis, diez ¿Cuánto? ¿Y de cuánto? A ver si te dan dos. Mira Alcalde dio dos millones Sí Repartido dos millones para todos los ganaderos y más o menos ahí para compensarla. Teresa yo creo que en este caso es brutal este documento que hay sacado en el coedireiro donde directamente es a la carta o sea ¿Cuánto queréis que saquemos al conjunto de los ciudadanos por medio de este partido corrupto como es el Partido Socialista? Y haréis diez millones por diez millones Sí y además yo cuando escuchaba el vídeo decía de hecho las personas que forman parte de esas instituciones son tan incapaces que no saben ni siquiera formular una pregunta ¿no? O sea para que veas por quiénes estamos dirigidos que ni siquiera sabían pedir qué era lo que querían pedir formular la pregunta que querían que supuestamente se debatiese en el Senado es tremendo ¿no? porque si finalmente esto una vez que termine la instrucción se corrobora que ha habido una influencia por parte de estos empresarios a los políticos y mediante esas influencias se cobraba una serie de comisiones y una vez que termina la instrucción que ojo yo tengo ciertas dudas y sobre todo porque tenemos que tener en cuenta de por quién está controlada la Fiscalía ¿no? Eso lo decía el propio Pedro Sánchez que la Fiscalía dependía supuestamente de Pedro Sánchez del propio gobierno a mí me parece muy curioso que la Fiscalía Anticorrupción no quisiera en este caso el Fiscal Anticorrupción no quisiera o no pidiese la entrada en prisión para Tito Berni ¿no? Habiendo en ese momento pues un posible riesgo de fuga y por ejemplo si decretase o si pidiese perdona la prisión provisional para el Guardia Civil implicado en la trama el hecho de que no lo haya pedido para Tito Berni a mí me da la impresión y así me lo dice en fuentes judiciales que van a intentar van a intentar desde la Fiscalía poner ciertas trabas para que la investigación siga adelante si finalmente esto llega a terminar la instrucción y estos imputados llegan a ser procesados y a ser juzgados por esta trama de corrupción a mí me gustaría que pasara algo diferente de lo que está pasando en el caso de los herederos de Andalucía que después de más de 10 años ahora parece que existe una cierta impunidad siempre cuando los delincuentes son los socialistas voy a leerte la siguiente noticia dice Tito Berni un cargo del Partido Socialista Catalán vinculado a Zapatero controla la dirección de la Fundación Iberoamericana Investigada la cúpula de la Fundación se encuentra ocupada en estos momentos por Ana Terron y Cusí ella es la directora del F2APP figura relevante del Partido Socialista Catalán licenciada en Ciencias Políticas y muy cercana a Rodríguez Zapatero su carrera profesional se ha desarrollado en la política y la cooperación internacional especialmente en el ámbito de la Unión Europea desde septiembre de 2018 es directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas tal y como muestra su currículum es decir que llegó a la fundación tras la moción de censura que aupó a la presidencia Pedro Sánchez gracias al apoyo de los separatistas proletarras y Podemos previamente fue secretaria de Estado de Inmigración en la tapa del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero es decir que se trata de una persona cercana a Rodríguez Zapatero de fuerte implantación en el Partido Socialista catalán y que ha contado con papeles relevantes en el desarrollo internacional de la Generalidad de Cataluña y además de todo ello comanda el día a día de la fundación de gobierno de Pedro Sánchez que chequea ya la Guardia Civil por su posible vinculación a las operaciones del Tito Berni y del general de la Guardia Civil retirado Espinosa más conocido la trama del Tito Berni como el papá Teresa estamos hablando de financiación ilegal del Partido Socialista estamos hablando de que acabas de decir que la madame habla de ministros que estaban en esas fiestas de esta fundación donde está Calviño voy a decirlo Calviño está Job está también Álvarez está también Pan Rodríguez entre otros esto ya es que no es que le salpique a Pedro Sánchez sino que tiene unas ramificaciones que puede que esté podrido medio gobierno de España Sí esta es una de las principales fundaciones que está siendo investigada en esta trama y de hecho es la principal razón por la que el general ahora mismo está en prisión como bien decía existe una pieza política que ahora mismo está secreta una pieza separada que es donde se verá todos o quienes son los miembros del partido socialista implicados en esta en esta red es cierto que el gobierno va a intentar por activa y por pasiva mientras que pertenezca mientras que permanezca Pedro Sánchez en el gobierno intentar parar la instrucción y parar la investigación y estoy totalmente convencida que van a intentar hacerse con la información que está bajo secreto de sumario para poder así poder destruir documentos o poder perjudicar el proceso de la investigación está claro que esto salpica al gobierno de Pedro Sánchez salpica a varios miembros del gobierno sin lugar a duda esta fundación que ahora mismo está dirigida por miembros del gobierno de Pedro Sánchez y por como acabas de decir incluso personas muy cercanas a Zapatero que también tenemos que tener en cuenta que una de las una de las funciones de esa fundación es desviar dinero también a Venezuela y si empezamos a aislar Zapatero con Venezuela con esta fundación con el Partido Socialista con Putas con Droga parece que ya el marco nos va encajando un poquito más pero es cierto que ahora la investigación solamente lleva un año de hecho comenzó de una manera muy curiosa y es que querían desacreditar a uno de los que formaban parte de esta trama poniéndole una denuncia una denuncia falsa ante la policía y luego se descubrió que no había robado dinero esta otra persona el principal implicado que en este caso es el mediador y que no había estafado sino que le habían pagado a través de esta serie de comisiones y a partir de ahí esta persona empieza a colaborar el mediador con la policía y cuenta en qué consiste la trama entonces mi pregunta es por qué se intentó quitar del medio al mediador y qué recibió por ejemplo la persona que intentó interponer esta denuncia falsa ante la policía acusando al mediador de haberle estafado y quién pagaba a esta persona o qué recibía a cambio para poder para poner esta denuncia falsa porque además esta trama parte de una manera muy rocambolesca Teresa Gómez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y que todos los amigos del distrito televisión y del mundo al rojo que sepan que si quieren leer toda la actualidad y las mejores crónicas de la actualidad política vayan a OK Diario a leer a Teresa Gómez un fuerte abrazo y cuídate mucho Teresa muchísimas gracias un abrazo enorme y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención el vídeo de Pan de la oronda Pan el vídeo que ha hecho que es un insulto a todos los españoles un insulto porque está pidiendo la muerte que el señor Abascal tenía que haber muerto con ese vídeo por medio del aborto lo tenía que haber asesinado su madre como ayer le gustan asesinar a los niños abortándolos y la vergüenza es de Pan del gobierno de Sánchez que no lo ha criticado y sobre todo amigos de que tengamos que estar pagando impuestos para pagar a la oronda vamos a ver el vídeo y ahí tenemos esas pánfilas diciendo consignas marxistas absurdas las pobres tienen tal coeficiente intelectual que no son capaces ni siquiera de saber lo que dicen pero como la oronda es capaz es capaz de utilizar unas niñas que yo creo que son hasta menores de edad ojo para lanzar consignas de ese calibre tan oscuro tan tétrico y tan patético y esta señora es una secretaria general una secretaria de la administración del estado una secretaria de la ministra no una secretaria de asistente no un alto cargo y ahí la tenemos a la oronda ella con sus mofletes bien hinchado bien bien alimentada bien bien lleno el buche y vamos a hacer la gracia claro la gracia que haces es para partirnos de risa tú mientras te llenas el buche que estás que revientas el resto de los españoles la pasamos muy mal mientras vosotros es que era un infierno fiscal para que el politicastros y para que los que viven a costa de la teta al estado vivan como marqueses mientras que la sociedad vivimos en una situación límite vamos a seguir hablando no sé si tenemos ya a nuestro querido Guillermo Rocafort no sé si lo tenemos si lo tenemos me lo metéis directamente voy a leerles la siguiente noticia dice Ana Pastor cazada denunciada por evasión millonaria de impuestos con neutral a ver si lo pone en la noticia dice el abogado y doctor en economía Guillermo Rocafort ha denunciado ante la agencia tributaria a la periodista Ana Pastor por presunto delito fiscal y cuenta que está utilizando neutral como una sociedad instrumental para no pagar impuestos por IRPF e IVA los datos que sustentan esta denuncia proceden curiosamente del asesor financiero de Pastor según los cálculos de este abogado el crevanto fiscal para las arcas públicas ascienden a un millón cuatrocientos mil euros y las posibilidades recaudatorias de la agencia tributaria estarían en torno a más de cinco millones y medio de euros sumando a premios intereses de demoras y las multas correspondientes por ello ha solicitado tal y como cuenta Libre Mercado que se abra una inspección fiscal contra Ana Pastor y Neutral que se revise su contabilidad desde el año 2017 hasta el momento presente y se dé traslado a la fiscalía del jugado de instrucción de lo penal por ser un presunto delito fiscal no sé si tenemos ya ahí lo tenemos a nuestro querido Guillermo Rocafort don Guillermo cuéntenos usted que es el protagonista absoluto por qué usted que tiene tan buena relación con Ana Pastor le ha puesto una denuncia ante la hacienda pública que ha hecho esta pobre mujer que se dedica pues sobre todo a controlar a las televisiones de derecha y de extrema derecha para que no cuenten la verdad y criticarla diciendo que son bulos que ha hecho esta pobre mujer para que usted ponga esta denuncia pues lo primero que tengo que decir es que yo he puesto esta denuncia fiscal en cumplimiento con el deber de colaboración con la administración de justicia porque como soy buen ciudadano y pago mis impuestos considero que todos debemos de pagar los impuestos que nos corresponden y sufragar a los gastos públicos en función de nuestras capacidades económicas como establece el artículo 31 de la constitución española entonces yo actué en función de ese mandato constitucional y lo que se dislumbró en el juicio que tuvo bueno que sufrí por parte de Ana Pastor porque Ana Pastor me está acosando con demandas y yo he tenido que defenderme entonces bueno le repregunté a su asesor fiscal y efectivamente salieron cuestiones que bajo mi punto de vista y mi experiencia porque yo soy un doctor en economía pero digamos de los auténticos no como Pedro Sánchez y tengo una experiencia digamos profesional de unos 20 años en el sector privado de ingestión de sociedades y ingestión de impuestos y realmente lo que está haciendo esta señora es con Neutral pues es hacer digamos una política ya claramente de incumplimiento de normas tributarias ¿no? porque ella no está cobrando de Neutral como debería cobrar por sus servicios profesionales lo cual hay un quebranto por lo tanto para la agencia tributaria ni tampoco está cobrando por el alquiler de marca porque la marca la famosa marca de Neutral que es lo que vale realmente también tiene una gran valoración económica ella lo ha cedido a la sociedad pero no está cobrando por ese arrendamiento de esa marca ¿no? entonces si realmente la fiscalidad y conocemos todos el salvajismo de la agencia tributaria con los pequeños autónomos como les exprimen y como les torturan tributariamente yo lo que espero es que la agencia tributaria actúe actúe en este caso mucho me temo que no lo hará porque la agencia tributaria es la gestapo del PSOE y lo va a tapar pero bueno ahí estaremos nosotros los medios libres y las personas libres para que realmente algún día esta señora pague lo que no ha pagado y con las multas las sanciones los apremios y tal y como actúa de una forma vamos a decir caníbal la agencia tributaria con el resto de mortales o sea que cree usted que esta mujer ha sido cazada ¿sí o no? yo desde luego entiendo que está cazada por ella por la opinión pública porque el otro día hay que ver en Twitter y yo no retuite nada pero bueno se ve que la gente la odia con una ferocidad no sé que habrá hecho vamos algo ha tenido que hacer para esa reacción al respecto y desde luego ella está utilizando la sociedad neutral como una sociedad simulada de tal manera que los servicios profesionales de verificación que está realizando ella no los está cobrando los está reteniendo como unos dividendos no quiero decir como unas reservas o unos beneficios no repartidos y eso no es así porque realmente neutral es ella ella por quien es y por la influencia que tiene en el principal medio de comunicación de España ella le han dado Twitter Instagram Facebook digamos el monopolio prácticamente de la verificación entonces ella crea una sociedad tiene ahí unos cuantos becarios ella trabaja realmente ahí pero según declaró su asesor fiscal ella pues solamente cobra como administradora es decir por pagar las nóminas y por formular las cuentas pero y su servicio profesional de verificación es que eso no se tiene que devangar fiscalmente y tendría que pagar la sociedad neutra que tiene ahora mismo más de un millón de euros de beneficio dentro retenidos que no han tributado por ellos entonces realmente ese dinero que hay ahí no le correspondería imputárselo directamente a ella como se está haciendo con muchos españoles por parte de la agencia tributaria pero como reitero tenemos una agencia tributaria que actúa como la gestapo de la izquierda en España y solamente se ha dedicado sistemáticamente a perseguir a empresarios buenos y obligar a que se vayan fuera de España pues en este caso bueno pues a lo mejor hay que meterle una cría criminal también a la agencia tributaria desde luego estoy dispuesto a llegar del caso y como no me contesten en el sentido de que le están investigando Ana Pastor al final no me quedará más remedio que como vi un ciudadano interponer una cría criminal Don Guillermo sabe usted que lo vamos a apoyar que va a tener toda nuestra ayuda y que lógicamente nos tiene que seguir contando como va todo esto y así sea muy bien muchísimas gracias pues un abrazo a un gran legendario como usted gracias y vamos a continuar amigos porque atención a esta noticia dice el caso Tito Berni hunde al PSOE en sus encuestas y los balones acusan la pasividad de Sánchez dice con americana azul amplia sonrisa y rodeado de simpatizantes anunciaba Pedro Sánchez la aprobación de una ley que obligará la paridad en el gobierno y las grandes empresas un punto más a sumar en la lucha fratricida con Podemos para enarbolar la bandera del feminismo un muro frente a las copas los prostíbulos y las comilonas el presidente se eleva mientras que en el PSOE son cada vez más las voces que le describen como un rey desnudo rodeado de su camarilla y ajeno a los problemas del partido al secretario de organización Santos Cerda es a quien le ha tocado llevar el peso de la gestión del caso mediador fue el encargado de comunicar a Tito Berni que debería dejar su escaño a partir de aquí se ha abonado a la teoría de que los socialistas recibieron un chivatazo el partido popular señala directamente al ministro del interior Fernando Grande Marlaska el sentimiento es de caos en los mensajes ante la ausencia de una directriz clara de la Moncloa pero los socialistas libran desde entonces su propia batalla en el partido apuntan a la falta de sintonía entre Santos Cerda y los hombres fuertes del presidente Oscar López y Antonio Hernando para justificar la mala gestión dentro del grupo no sabemos a quien quiere proteger deslizan mientras se quejan de la falta de transparencia otros dan un paso más y advierten de que Santos esto es lo que le viene muy grande el sentimiento es de caos en los mensajes ante la ausencia de una directriz clara de Moncloa y por último dice que el partido socialista habría bajado hasta cuatro puntos atención hasta cuatro puntos con el caso Tito Berni amigos la verdad que se hunde se hunde el frente popular se hunde Sánchez que está de los nervios y se ha incorporado a este tortulia se ha incorporado nuestro querido José Antonio Vera José Antonio ¿cómo está usted? Muy bien muy buenas noches don Jesús don José Antonio ¿qué opina usted de que el caso Tito Berni haya hundido ya en cuatro puntos al señor Sánchez según algunas encuestas internas del partido socialista? Bueno es que es lógico es un escándalo tan estrafalario de estas cosas tiene todos los componentes que hacen que a la opinión pública le moleste sobremanera y que la gente huya del partido socialista un partido que había llegado al poder y usted lo recuerda perfectamente pues con la bandera de la anticorrupción que echó a Rajoy con la bandera de la anticorrupción y resulta que al final esto de la corrupción le afecta de lleno absolutamente de lleno y además de una forma absolutamente bochornosa porque no se puede estar votando contra la prostitución por la mañana del congreso e irte de prostitutas por la noche siendo además un cargo al público no sabemos si quien pagó esas fiestas comilonas sí que sabemos que la pagaron unos empresarios pero no sabemos además ha dicho Teresa Gómez que la madame de esas prostitutas dice que hasta un ministro estaba en esas fiestas pues no me extrañaría pero en cualquier caso yo no me quiero guiar por habladurías ¿no? yo quiero que lo que sal se ponga sobre la mesa es algo consistente y lo que está saliendo consistente y ya veremos todo lo que sigue saliendo porque la investigación sigue abierta y porque por cierto que a este señor se le dio de baja en el partido pero se le dejó que se llevara el iPad y el iPhone en donde se supone que efectivamente tenía información delicada y relevante y eso es una cosa que no se tenía que haber hecho entonces seguramente seguramente no van a seguir saliendo muchas cosas habrá que estar atentos podemos especular pero no vamos a especular con cosas que son o pueden ser ligeramente habladurías que yo no lo sé lo del ministro no me extrañaría nada pero vaya a saber habrá que esperar pues vamos a seguir amigos porque dice la siguiente noticia lo siguiente dice Moncloa inicia una caza de brujas de los asesores de Pedro Sánchez por las excesivas filtraciones dice no no deja de ser una filtración más y quizás la razón por la que el equipo más estrecho de Pedro Sánchez ha iniciado una caza de brujas a nivel interno en Moncloa quieren más hermetismo y quieren vigilar todas las filtraciones que se hagan de aquí a las elecciones son muchos los que empiezan a alejarse de esa doctrina sanchista y desde funcionarios hasta asesores del presidente están en el punto de mira por el mero hecho de ser sospechosos de cometer el delito de contar las intimidades de Pedro Sánchez el presidente del gobierno ha iniciado una caza de brujas a nivel interno entre asesores y funcionarios para ver dónde vienen las filtraciones Sánchez está incómodo con las últimas informaciones que se han dejado ver y está vigilando de forma muy estrecha a todos y cada uno de sus asesores su jefe de gabinete Óscar López mantiene un silencio conocido por todos incluso cuando pasa su poco tiempo libre en Segovia es hermético tal y como cuentan fuentes de su entorno sin embargo hay quien desde el entorno del presidente está manteniendo cierta fluidez y comunicación con la prensa con el caso mediador golpeando directamente al prestigio del PSOE el entorno del presidente ha cerrado filas en torno al CESA saben que hay filtraciones a manos de asesores que no tienen del todo controlados y quieren identificar a los sapos que suelta la lengua con la prensa desde Ferraz son perfectamente conscientes de la obsesión que tiene el presidente por conservar su imagen pero están atentos a los pasos que da también en otras cuestiones que poco tienen que ver con los intereses del líder socialista más caudillista del PSOE de los últimos años atención amigos ¿quién será el sapo que le está traicionando al sátrapa de la Moncloa? en la otra información dicen que en el caso Berni las filtraciones salen por parte del ministro Marlaska pero aparte del ministro Marlaska que es sospechoso haya funcionarios que están harto de este tipo que están soltando información día sí día también y Sánchez empieza a estar descontrolado Moncloa se descompone por momentos los sapos saltan y hablan señor Vera bueno claro que se fija usted que en Moncloa hay 300 asesores nada más y nada menos de manera que te pueden salir submarinos por todas partes te pueden salir sapos por todas partes hay que tener en cuenta además también que algunos de ellos entraron en la época de Iván Redondo y se han quedado todavía ahí y efectivamente no son digamos en la cuerda de los nuevos prevostes que están al servicio que son más cercanos del presidente del gobierno están muy muy nerviosos el problema Jesús es que cuando lo que haces no es de muy buena calidad todo lo que se puede filtrar no puede ser nunca de buena calidad sino que siempre al final va a ser con un resultado malo y este es el problema el señor presidente del gobierno está muy nervioso por el enfrentamiento que tiene con Podemos por el sí y sí por la deriva que está tomando la coalición y por el caso Berni y se le ve porque cada semana en los debates parlamentarios está más crispado y está diciendo cosas que en fin están en su tono habitual pero que no son admisibles en un presidente del gobierno pues ya nos ha adelantado el señor Vera la siguiente noticia el señor Sánchez está cada día más crispado pero crispado a grados sumo miren lo que dice la siguiente noticia Sánchez fuera de sí tira objetos contra las paredes y dicen esto los funcionarios de Moncloa dice varios funcionarios aseguran como Sánchez ha llegado estos días a tirar objetos contra las paredes de Moncloa en presencia de varios asesores los malos sondeos que pronostica la victoria de PP y Vox y que no cuenta el último caso de corrupción de Juan Bernardo Fuentes pues hicieron antes de provocar la digamos la irascibilidad del titular ejecutivo se ha disparado en definitiva está fuera de sí y tira cosas contra las paredes de Moncloa nunca habíamos visto algo así con otros presidentes de gobierno es muy desagradable asegura un empleado de Moncloa un testimonio que concuerda con la percepción del presidente que trasladan varios diputados del congreso está nervioso muy irascible como nunca lo habíamos visto es consciente de que esto no hay quien lo levante vamos cuesta abajo y sin freno y el estado de la bancada socialista es de depresión tras el caso de Juan Bernardo y ahora por mucho que se saque otros temas debajo de la chistera para desviar la atención sabemos que esto no hay quien lo levante el caso mediador sabemos que no está no está haciendo polvo explica un parlamentario de partido socialista amigos Sánchez tirando ceniceros en la Moncloa tirando cazuelas tirando vasos que le pasa al sátra para la Moncloa que ha perdido los nervios pues sabe lo que le pasa que se le acaba el chiringuito que se le acaba ir en el falco que se le acaba ir de un lado a otro y sobre todo se le acaba de ir de vacaciones a todo lujo pagadas por el estado español y sobre todo se le acaba ser el César el César de la Moncloa señor Vera el tiempo de Sánchez está ya marcado el reloj está ya tocando el tic tac y Sánchez se puede decir que no va a ser de nuevo presidente de gobierno salvo que den un pucherazo claro si las encuestas los resultados de las encuestas se cumplen evidentemente eso va a ser así y por eso él está tan nervioso porque sabe que los resultados que le da Tezanos son unos resultados no malos sino malísimos y por eso le dijo Tezanos o cambiamos la ley del sí de sí o nos hundimos y efectivamente aún así no quiere decir que no se vayan a hundir porque la tendencia de las encuestas sigue siendo la baja acuciado todavía más con el caso Tito Berni pero ya con el tema del sí de sí es lo que le ha hecho un daño tremendo claro él se las veía completamente felices pensando que todo estaba hecho que iba a Davos y que todo el mundo le aplaudía como el protagonista del milagro español que ya me dirá usted cuál era el milagro español pero en fin ya sabe usted que estos globalistas que están en Davos como lo tenían como un peoncete pues efectivamente le doraban la píldora diciendo estas cosas la realidad es que el país está económicamente absolutamente destruido como todos lo vemos con un paro maquillado con un PIP maquillado con un IPC maquillado y después además con estos escándalos que son los que le están haciendo ponerse de un ataque de nervios voy a poner un vídeo y ya para terminar antes de irnos a publicidad donde amigos Sánchez en una reunión con altas ejecutivas en una reunión institucional mete a su mujer y la presenta como bueno la persona que preside la cátedra de la Complutense véanlo a este vídeo ¿Es un despacho de la presidencia? Sí, sí, sí ¿De calidad hay gente de la empresa? Oye, muchas gracias por venir porque la verdad es que estamos súper ilusionados con esta deuda yo creo que es un paso para ver súper necesario al final lo que te das cuenta es que son las que transforman y eso va a ser un cambio estructural enorme El hecho de que haya ahora mujeres que estén ahí yo creo que es un gran incendio para mujeres jóvenes para creerse que si quieres puedes Con los años y según empecé a sentirme más segura de mi posición decidí que yo no tenía por qué orgullitar mis emociones Bueno, ahí tenemos en una reunión con altas ejecutivas pues haciendo un co-working con la mujer del presidente pues un co-working como ya hizo en el Instituto de Empresas que en el American perdón African Center etcétera 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 ¿Cómo ve usted que utilice ese nepotismo casi no ilustrado digamos ya impuesto ¿No? La verdad es que el presidente del gobierno en un tipo una reunión que es de este tipo digamos oficial pero con las personas que invita a él que considera oportunas pueden llevar a quien quiera puede llevar a ministros y puede llevar a su esposa ¿Por qué no? Lo puede hacer un presidente del gobierno sin ningún problema Es verdad que no caso muy bien y que desde el punto de vista digamos estético pues no está bien pero bueno en fin ya vemos que a él lo que le gusta sobre todo a Sánchez es organizar estos saraos que son perfectamente preparados como sirve el té como parece que es una persona pues eso muy próxima y cercana como aquello de la petanca como aquello de los chavales todo eso está montado y luego a la hora de la verdad cuando tiene que ir a votar al Congreso como él se ha visto esa semana no va a votar y dejar a sus a sus diputados solos con una ley en la que la mayor responsabilidad después de Montero o antes incluso Montero es suya ¿Por qué? Pues porque él en su momento decidió en contra de Carmen Calvo que había que tirar con esa ley adelante cuando Carmen Calvo le dijo no vayas con esa ley adelante porque te vas a pegar un tortazo ¿Y qué ocurrió al final? Que él dijo sí, vamos adelante y se ha pegado el tortazo y además hizo una cosa que es peor cesó a Carmen Calvo Exactamente amigos es que la capacidad intelectual de Pedro Sánchez se resume en dos cosas no es no y sí es sí eso es la capacidad intelectual de Pedro Sánchez señores señores de distrito señores que nos ven en el mundo arrojo tengo una buena noticia para todos ustedes porque para todos los amigos de distrito TV para todos los amigos de distrito TV Nature House les va a regalar un test de intolerancia alimentaria si ustedes llaman al 9183311335 o se van directamente a la calle Juan Bravo 55 en Madrid pues Nature House le va a regalar un test de intolerancia alimentaria señor Vera un test de intolerancia alimentaria que es muy importante primero para saber que alimentos nos sientan mal y que alimentos nos sientan bien y además si sabemos cuáles son los alimentos que nos sientan mal directamente si nos los quitamos podemos adelgazar y sobre todo mejorar muchísimo nuestra salud yo me he hecho ese test varias veces y es un test mejoras efectivamente muchísimo porque en ocasiones te sientes pesado y dices caramba no he comido nada pero me siento absolutamente pesado y es porque estás ingiriendo determinados alimentos que no te benefician nada tu metabolismo porque tú no los digieres bien entonces ese tipo de test te los detectan con bastante facilidad si están bien hechos seguro que estos de Nature House son perfectos y al final lo que te dicen es pues no sé este pescado o esta fruta o esta verdura o esta grasa si puedes cómela al mínimo o no la comas y eso funciona de verdad lo digo porque yo lo he probado yo también amigo yo de hecho he probado me he hecho un test alimentario así nos ponen ahí la franjita los compañeros ahí lo tienen yo me he hecho un test y desde que como los alimentos que el test me ha marcado pues sin hacer ni régimen ni nada he bajado 5 kilos se lo digo así y me he deshinchado totalmente por lo tanto aprovechen pues esta oportunidad que da Nature House para todos ustedes llamando al teléfono que viene ahí al 918331335 y sobre todo Nature House comprometido con la salud de todos nosotros nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque va a venir don Roberto Centeno el señor Dalmau vamos a hablar de la moción de censura vamos a hablar de las guerras entre Juan Carlos el rey Juan Carlos y Urdal Garín y también vamos a hablar del golpe de mano que ha dado Felipe VI al señor Sánchez que por fin se ha impuesto todo eso después de la publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar no se vayan no se vayan a la publicidad no se vayan Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y ya saben que está con nosotros José Antonio Vera, pero se incorpora a la tertulia nuestro querido Fernando Martínez Almado. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches a todos. Don Fernando, usted que ha llevado, digamos, la seguridad de muchas fiestas, de muchas discotecas, seguramente que ha estado llevando la seguridad de fiestas donde había futbolistas. Cuando era joven, claro, sí. ¿Qué pasaba en esas fiestas? Bueno, no tendría que hablar yo, de hecho, de esas cosas, pero de todo, de todo. Para usted, ¿qué es de todo? ¿Había drogas? ¿Había relaciones sexuales? De todo. ¿Había abusos sexuales? No, bueno, abusos no, ni agresiones sexuales, evidentemente, y menos donde nosotros llegábamos. Pero no, no, era de todo, bueno, era barra libre, ¿no? No cuente usted, no cuente usted más, porque, amigos, luego tenemos las declaraciones de una chica que estuvo, supuestamente, en la fiesta del Fútbol Club Barcelona y salió horrorizada, llorando y, lógicamente, temblando del miedo. Vamos a presentar a nuestro querido Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. No sabía yo lo de don Fernando. Pero bueno, ahora la siguiente pregunta es, don Roberto, ¿ha estado usted en esa fiesta de los futbolistas, sí o no? Pues no, no. Yo, donde quería ir cuando sea mayor, quiero ir a las fiestas que hay que hacen los oligarcas ahora en Kiev, en Odessa, lo que publicaba el otro día La Razón, el señor Vera lo sabrá muy bien, de fiestas salvajes, bueno, la pera, creo. Es que los oligarcas ucranianos, que se están forrando, se lo pasan bomba. Y ahí no me han invitado todavía ninguna vez. Es que, don Roberto, hay mucho dinero que gasto. Pero bueno, a lo mejor, como sea amigo don Fernando, a lo mejor me consigue un pase VIP. Pues todo, todo, depende cómo se porte usted, don Roberto. Algún conocido mío ruso. Depende cómo se porte usted hoy, yo hablo con Fernando, a ver si le consigue un pase VIP. A ver, a ver. Voy a leerle la siguiente noticia. Dice, alerta en Vox. Tamames y la moción le regalarán al PP medio millón de votos. Dice, según el barómetro de marzo, de la demoscópica 40DB, la candidatura de Santiago Pascal pierde casi medio millón de votos que van directamente hacia la papeleta de Alberto Núñez Feijó. Concretamente, mientras que la formación de Vox habría conseguido taponar 3,5 puntos y cedía en el mes de enero un 5,9 de los votos conseguidos en la anterior convocatoria de 2019, el 10 de noviembre, ahora el trasvase a las filas populares ha experimentado un exceso hasta de 12,9 puntos. Dice, hay una explicación para ese batacazo de la formación de Abascal y es la moción de censura contra Pedro Sánchez y el extraño candidato elegido, el comunista Ramón Tamames. Don Roberto, ¿qué opina usted de esta encuesta y según lo que ha ido pasando a lo largo de la semana, lo que ha ido declarando Don Ramón? Que por cierto, habrá hecho las declaraciones que sean, pero me parece una de las mentes más privilegiadas de este país y con unos conocimientos excepcionales. Eso no se lo podemos quitar encima. Pero, ¿cree que a medida que ha ido saliendo información y hablando, señor Tamames, y declarando, digamos, esta moción de censura, podría ser más perjudicial que beneficiosa para vos? Bueno, eso lo han dicho desde el momento cero, no según va pasando en tiempo. Yo quiero decir que estoy asombrado, por un lado, y también apenado, porque esa noticia es de periodista digital. Y yo lo que creo es que le han metido un gol por todas las cuadras a mi admirado Alfonso Rojo. Porque si se hubiera leído la noticia no creo que la hubiera dejado publicar. Porque la noticia no hay por dónde cogerla, querido Alfonso. Para empezar, la fuente en la que se basa toda la historia que viene después es el país. Dice, no se han atrevido a decir el país, pero dicen la que hacen las encuestas para el país. Es una encuesta del país. Entonces, querido Alfonso, no puedes manejar encuestas del país. Sabes mejor que nadie, mucho mejor que yo, desde luego, el país es el periódico que más daño ha hecho a la democracia. Y ahora está al servicio del mal. Es la hoja parroquial de Moncloa. Entonces, que bases toda la información que viene después en los datos del país. ¿Qué quieres que te diga Alfonso? Te han metido un gol por todas las cuadras. Porque no me creo que esto, si te lo hubieras leído antes, o no le has dado importancia, qué sé yo. Bueno, primer punto. Por lo tanto, esta noticia procede del país. Y eso es más falso que un euro de madera. El nivel de falsedad del país en las encuestas es similar al de Tezanos. Iba a decir que el español no llega a ese nivel, pero también está muy cerca. Pero, desde luego, utilizar datos estadísticos del país no hay por dónde cogerlo. Esa misma encuesta decía que el PP, que el que tenía más votos era el PSOE y no el PP. Y por eso han hecho ahí una serie de trampas que no voy a entrar en ella. Primer punto a considerar. Por lo tanto, Alfonso, que no te metan esos goles. Y por los clavos de Cristo, no utilices el país como fuente. Sobre todo, no utilices las encuestas del país. Hasta ahí podamos llegar. Bien. Bueno, primer punto. Segundo punto. Los 500.000 votos. Los 500.000 votos, bueno, ¿de dónde los sacan? A ver, ¿de dónde coño? No diga usted palabrotas, don Roberto. Hombre, es que de verdad. Diga usted, ¿de dónde corcho le saca los 500.000 votos? ¿Por qué carices salen 500.000 votos? Pues no salen de ninguna parte. Eso lo ha dicho el país en su encuesta. Y claro, esto no se puede publicar por un periódico serio, como sin duda es Periodista Digital. Y yo, de verdad, estoy absolutamente asombrado. Lo siguiente es, vamos a ver, si no habéis leído, porque no lo habéis leído, porque está siendo alto secreto, lo que Ramón va a decir. Entonces, ¿cómo podéis decir o pensar que le van a quitar o le van a dar o le van a sumar o le van a restar o qué sé yo qué? Hay una cosa muy clara, hay una cosa muy clara, que además me cabrea particularmente cuando hay algunos opinatodos, algunos que andan por ahí, que te dicen que esto es un teatrillo, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pedazo de cretino. ¿Cómo que es un teatrillo? Es decir, el hacer un pliego de cargos de la desastrosa gestión política, económica y social de este gobierno de criminales, de terroristas y de enemigos de España. Eso es un teatrillo. Pero bueno, ¿de dónde vais vosotros? Es decir, ¿sois politólogos o sois capadores de ranas? Porque no, la verdad es que no se entiende. Entonces, vamos a ver, primero, no lo conocen y por lo tanto, nadie que no lo conozca, yo conozco algo, no he visto el discurso completo, pero tengo unas ideas aproximadas, nadie puede decir si esto va a dar o va a quitar. Y por último, si le fuera a dar 500.000 votos al PP, hombre, querido Alfonso, entonces el señor Feijóo le habría animado al señor Tamames a presentar la moción de censura y no le hubiera dicho eso de, si yo fuera tu padre, no te dejaría. Hombre, al contrario, si te da 500.000 votos, pues... La verdad que don Roberto, ese razonamiento suyo no tiene ningún tipo de discusión. Quédese con nosotros porque voy a dar la palabra a los compañeros. Señor Vera, lógicamente, si fuera tan beneficioso, como dice don Roberto Centeno, 500.000 votos hacia el PP, la moción de censura, Feijóo estaría dando palmas con las orejas. Y sin embargo, el Partido Popular es verdad que no está muy contento precisamente por la presentación de esa moción de censura porque lo ven desde otro punto de vista. No lo está porque evidentemente le da un protagonismo que ellos no quieren darle a Vox, ¿no?, de alguna manera. La cuestión de todo el tema de Tamames está en que Vox lo explique bien, como por cierto lo está haciendo muy bien Espinoza de los Monteros, y yo creo que quien lo quiere entender bien lo entiende. Hay gente que lo que pasa es que quiere todo esto pues liarlo un poco, porque lo que pretenden más o menos decir es que Tamames tiene que hacer el discurso de Vox, ¿no? Usted no está entendiendo nada. Vox ha querido coger a una persona, presentar a un candidato que no es de Vox, que tiene unas ideas diferentes a las de Vox, pero que es una persona prestigiosa, es verdad, que tiene 89 años, que es lo peor de todo, pero que tiene un prestigio y una trayectoria absolutamente admirable y reconocida en todas partes, en la izquierda, en el centro, en la derecha, y que por tanto es un candidato perfecto para lo que pretenden hacer. ¿Y qué es lo que pretenden hacer? Pues es horadar en el prestigio del señor presidente del gobierno, que se está viniendo abajo y que lo que intentan es que esa moción no solamente la apoye Vox, sino que pueda haber alguien más en otros partidos que pudiera sumarse. Si es una moción de Vox, ya sabemos lo que iba a pasar, la debe apoyar Vox y nada más que Vox, que es lo que pasó la otra vez. Ahora, siendo Tamames quien es con el discurso que se supone que va a hacer, que seguro que es un buen discurso, y teniendo, digamos, que toda esa conexión que ha tenido con otros ámbitos de la política a lo largo de su vida, pues perfectamente podría ocurrir que alguien, si lo hace bien y si la imagen de Sánchez está deteriorada y sigue deteriorándose, que en un momento determinado pudiera decir, pues sí señor, este es el momento de que apoyemos una moción de censura, porque lo que se pretende ahí no es que Tamames gobierne, sino que Tamames gane la moción de censura y convoque elecciones ya, para que el país no se siga desangrando. Cosa que evidentemente no va a ocurrir, ya sabemos, salvo que se produjese un milagro. Señor Dalmau. Cualquier crítica a este gobierno es justa, es necesaria y es oportuna. En este momento que vemos que la sombra de la corrupción directa ya le llega al PSOE, porque no nos olvidemos que esto no son nada más que prostitutas, cocaína y corrupción, lo que tenemos encima de la mesa nuevamente, otra vez, después de los seres. Cualquier circunstancia en este momento, como puede ser la moción de censura, yo creo que es justa y necesaria. Estoy deseando oírla, porque mucho hemos hablado y mucho han hablado de cómo va a ser la moción de censura, pero creo que cada vez estamos más cerca de poder derribar a este gobierno. En cualquier caso, la voluntad de todo el mundo, y tendría que ser la voluntad de nuestros políticos, es hacerlo todo lo posible para que este gobierno caiga y que tengamos unas elecciones anticipadas lo más pronto posible. Yo creo que en este momento de corrupción, cocaína y prostitución que tiene el PSOE, amén, de otros pecados capitales como son el separatismo, la crisis económica que nos está metiendo todavía más dentro aún el gobierno de Sánchez y el gobierno de los separatistas, hacen que sea oportuna y decidida esta moción de censura. La lástima es que no tengamos una moción de censura diaria, porque en estos meses que nos quedan, yo pienso que hay que luchar contra la izquierda en general y en particular contra este partido comunista y este partido socialista y estos engendros diabólicos que son los que quieren la secesión de España para si podemos desterrarlos directamente de nuestro Parlamento. Evidentemente es necesario, es justo y creo que cualquier cosa que vaya en esta dirección debemos de afrontarla y apoyarla. Roberto, para terminar este tema, que vamos a ir otro muy interesante, un minuto y vamos al siguiente tema, muy rápido. Mira, si me das un minuto voy a contar una anécdota que es... A ver si nos ponen usted en televisión que no lo veo. ¿Eh? Ahí, ahí, es que no le veía, amor. Te digo que voy a contar una anécdota que es mi gran temor. Vamos a ver, adelante. Paco Fernández Ordóñez, que para aquellos que no lo sepan, que serán mayoría, fue el primer ministro de Hacienda de la Democracia, el que hizo una reforma fiscal fenomenal, bueno, era muy amigo de Ramón y mío, porque yo era adjunto de Ramón. Y me decía, bueno, me decía a mí y a quien le quería oír, decía de Ramón, dice Ramón es la vaca que da la mejor leche en este país. Pero el problema que tiene Ramón es que una vez que le han ordeñado y ha llenado el cubo de la mejor leche, quiere decir, de las mejores ideas económicas, le da una patada al cubo. Entonces, yo, la verdad es que he recordado esta anécdota y tenía razón, Paco. Entonces, Ramón ahí es un poco imprevisible. Tiene los conocimientos, las ideas y las va a soltar, pero no sé si al final le dará una patada al cubo. Pues todavía mejor, porque va a crear muchísima tensión para esa moción de censura. Don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia. Dice, qué descaro. Tito Revilla admite como si nada que el gobierno de Pedro Sánchez le chivó la acción policial en sus oficinas. Descaro absoluto. En medio del escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reconoció sin sonrojarse ni un poco que había sido advertido por el gobierno de Pedro Sánchez de que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria iba a realizar una actuación para registrar y detener a los presuntos implicados antes de que ocurriera. De acuerdo al propio secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, la delegada del gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, fue quien le dio el chivatazo de la acción de las autoridades, algo que constituiría un delito. Revilla contó en una rueda de prensa del pasado viernes de 3 de marzo de 2023, convocada para anunciar la renuncia del consejero de Obras Públicas, ordenación de territorio y urbanismo, José Luis Ngoichicoa, de la forma más casual, la acción irregular. Don Roberto Centeno, esto del señor de las anchoas, este malandril de los montes de Cantabria, cuenta un delito y no le pasa nada. Este señor rompe las reglas en el confinamiento y no le pasa nada. ¿Qué es lo que pasa en este país? Y encima es el hombre considerado más simpático de España y va todos los días al hormiguero, a lo otro, a lo otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este señor Revilla, que tenía que estar fuera de la política hace 10 años, sigue siendo el amo de una región gracias, lógicamente, al PSOE? Y, por supuesto, un señor que le acaba de confesar un auténtico delito, ¿no? Bueno, la verdad es que, estando don Fernando ahí, el que usted me haga esta pregunta a mí y yo se la conteste, por si se la voy a contestar, no deja de ser una osadía por mi parte. Así que, salvo el superiorísimo criterio de don Fernando, yo le voy a decir… Usted explica el lado político. El lado político, bueno. Primero… Y Fernando el jurídico. Este personaje es un golfo que no hay por dónde cogerlo. Verdaderamente, los santanderinos no entiendo cómo a este mangante lo tienen ahí. Bien es verdad que, como consecuencia de su sumisión al imperio del mal, ha recibido unos dineros y unas cosas y tal y cual. Pero, verdaderamente, a los santanderinos debería darle vergüenza tener a este presidente. Pero, bueno, también a los barceloneses les debería dar más vergüenza todavía tener la alcaldesa que tienen. Pero, vamos a ver, si la propia delegada de gobierno, que además es obvio que tenía que ser ella, ha filtrado el que, bueno, esta que la policía iba a investigar o iba a registrar, etcétera, esta señora es culpable de revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Y el Ministerio Fiscal, si no fuera que este es un país sin ley y por eso precisamente Rafael del Pino ha tenido el buen criterio de marcharse a Holanda, que por cierto, quiero decir aquí, que le han chantajeado, otro día diré de qué manera, para que diga que no se ha ido porque no haya aquí, digamos, no se respete la ley. Se lo han obligado a decir porque tenían en la mano un… bueno, tenían en la mano… Un as, un as. El demorar unos meses estos canallas, que son capaces de todo, demoran unos meses el que Ferrovial se trasladara a los Países Bajos. Y eso le costaba un montón de dinero y entonces han preferido hacer eso. Pero fíjese usted… bueno, ahora lo explicará mejor don Fernando. Pero es que, primero, esta delegada de Gobierno en cualquier otro país estaría en la cárcel. La habrían procesado y estaría en la cárcel por revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Y el Ministerio Fiscal, si es que esto fuera un Estado de Derecho, que no lo es, que es un cachondeo, la prueba de que esto es un cachondeo es esto, tendría que actuar de oficio porque ellos tienen que proteger la ley. Pero fíjese usted, y con esto termino, fíjense ustedes, queridos amigos, esto, este miserable, este golfo del presidente de Cantabria, es que le da igual. Es que sabe, porque por muy tonto que sea, bueno, tonto no es, o sea, porque se está llevando dinero, bueno, para Cantabria, vamos a suponer que sea para Cantabria. De una manera indigna, haciendo la política que quiere el imperio del mal. Pero este tío está tan seguro de que aquí no hay ley ni orden y que a él no le pasa nada, que tiene las santas narices de confesar un delito, de confesar un delito que es de cárcel, de revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Y luego va la tiparraca. Obviamente eso se lo tenía que haber dicho la delegada del gobierno o el delegado del gobierno. No hacía falta que lo dijera. Pero es que también, es que dice, he sido yo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Aquí pasa algo. ¿Alguien tiene algo que decir? Bueno, que diga don Fernando lo que harían con esta gente en Estados Unidos. Desde luego entrarían en la cárcel, les pondrían el mono de color butano, el mono medio amarillo, medio rosita, y no saldrían de ahí en 20 años. Pues don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y como siempre recibo un fuerte abrazo y como se ha portado usted bien hoy, pues ya hablaré yo con el señor Dalmau. A ver, a ver, una tarjeta. Como se ha portado muy bien, ya hablaré yo con el señor Dalmau. Para los clubes de Kiev y de Odessa, de los que hablamos. Bueno, con eso hablaré con el señor Vera. Venga. Un fuerte abrazo. Otro. Pues señor Dalmau, todo suyo. Bueno, es evidente que aquí el presidente de Cantabria, pues en este momento no sabe ni lo que ha hecho. Yo creo que no sabe ni lo que ha hecho. Y el delegado del gobierno, siguiendo con muchos delegados del gobierno, tampoco lo sabe. Porque es verdad, nos encontramos ante el artículo 197 de nuestro Código Penal, que es obstrucción a la justicia, en el momento que está revelando, en revelación de secretos, evidentemente operaciones que se encuentran en este momento abiertas, tanto por el juzgado como por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con el consiguiente riesgo que conlleva todo eso ante la finalización de estas operaciones y la posible fuga de información y seguramente la advertencia a los que se encuentran imputados en este momento. Segundo, evidentemente también estamos ante otro delito de obstrucción a la justicia en nuestro artículo 463-464 de nuestro Código Penal, en el momento que se establecen los impedimentos necesarios para que la justicia no pueda actuar de forma contundente directamente en la consecución de las pruebas. La obstrucción de la justicia viene dictaminada por el hecho de esta revelación, con lo cual son delitos que se encuentran en concurso, con lo cual serían catalogados en grado máximo, puesto que esta obstrucción a la justicia pues evidentemente vendría por la desaparición de pruebas, como antes he dicho, por la revelación de secretos y por el aviso a estas personas de una forma pública además que tiene como resultado el hecho de que a lo mejor algunas de las pruebas no puedan ser conseguidas por nuestros juzgados o directamente por nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es que además entra, repito, en concurso también con un delito de prevaricación, de prevaricación del artículo 404 de nuestro Código Penal que incluiría directamente además el hecho de revelar cuáles son las fuentes, tomar decisiones a sabiendas que no puede en el momento que tiene la señora delegada del gobierno y el presidente de la comunidad de Cantabria tienen el deber de perseguir estos delitos, de no revelar sus fuentes y además de no colaborar directamente con la parte que en este momento está siendo investigada o está siendo recabada la información. Con lo cual, de libro, encontraría tres delitos en concurso que serían en grado máximo, con lo cual nos estaríamos enfrentando a una pena que posiblemente se exceda a los cuatro años de cárcel. Esto sin desmerecer el hecho que pudiera haber pruebas que pudieran incriminarles en el sentido de que si ha habido cualquier acción u omisión por parte de la delegada del gobierno o el señor presidente de Cantabria que por lo tanto hubieran dado algún tipo de obstrucción directamente a esta investigación podría achacárselo la misma. Aquí hay un problema muy grave, que el presidente de Cantabria forma parte también además de las estructuras del Estado así como la delegada del gobierno de Cantabria. Con lo cual, estos delitos serían prácticamente asumibles directamente a sus personas y se encontrarían en este momento en un grave procedimiento si tanto y cuanto la fiscalía instruyera por orden del gobierno estos delitos. Con lo cual, entiendo que si la fiscalía no lo hace tendría que ser la acusación popular o alguna acusación particular la que instruyera estos delitos porque evidentemente esto no se puede permitir. Pues ahí tenemos las palabras de don Fernando Martínez Dalmao que yo creo que ha hecho una explicación excelente quien quiere entenderlo lo entiende y además una explicación basada en el código penal, no opinión política sino una explicación como profesional jurídico, como un experto jurídico que es. Amigos, vamos a seguir y miren lo que dice esta noticia dice, Sánchez tiene terror a Iglesias, le tiembla las piernas cuando lo tiene en frente. Pues dice un tal José Antonio Vera, que ha dado en el clavo, que Sánchez tiene miedo a Podemos, lo hemos visto todos con claridad y no es para menos. Lo que en realidad le ocurre a Sánchez es que no puede con Iglesias, le da canguelo, le tiembla las piernas cuando lo tiene en frente como enemigo y por eso prefiere atarlo como el presunto colega que nunca fue ni lo será porque Pablo es tan ambicioso que sigue aspirando a todo, a echarle el pulso cuando quiera, a condicionar el gobierno, a romperlo si le place y a obligar al presidente a destituir a los ministros Podemitas, si se atreve, que no se atreverá. Bingo, Vera, Sánchez está en manos de Iglesias y tragará lo que le echen. Bueno amigos, tenemos la suerte de tener a uno de los mejores columnistas del periodismo español que es don José Antonio Vera. Don José Antonio Vera, explícanos este gran artículo. La verdad es que había visto en pantalla sobre Impreso que es en Libertad Digital y digo, este es otro que he escrito lo mismo que yo. Eso lo he hecho para despistarlo a usted. Lo he hecho para despistarlo, para que se pillara esa provincia. No, se supone que lo habrá recogido la revista de prensa de Libertad Digital que lo hace Pilar Ríez y es una gran periodista. No, bueno, pues yo creo que digo algo que entiendo muy bien mucha gente porque me parece que es bastante sentido común. Es que Sánchez nunca ha querido saber nada con Iglesias porque desde el punto de vista dialéctico, desde el punto de vista estratégico, desde todos los puntos de vista está en un nivel muy superior, incluso en el de maldad. Ya sabemos que la maldad de Sánchez es grande, ¿no? Pero la de Iglesias es superior y, por tanto, no sabe nunca por dónde le va a salir. Sabe que le va a complicar la vida. Entonces, yo creo que ahora mismo el problema que tiene, y por eso está tan nervioso esto que antes decía usted, esta información que ha citado, ¿no? Que es que está, que yo no lo sabía, pero cuando dicen gente desde su entorno... Sí, que está tirando cosas contra la pared. Que está tirando cosas, bueno, que es algo que ocurre. Hay una caza de brujas. Un político de un alto ejecutivo, un día de mucho enfado, pues le coge un papel y lo tira contra la pared. Esto puede ocurrir sin que sea nada del otro mundo, sino simplemente una manifestación de lo cabreado y nervioso que está. Bueno, pues yo creo que está en una situación que él no se podía imaginar. Y la situación es que se le está hundiendo, le están cayendo los votos en las encuestas. Tendría que tomar una decisión muy contundente, que es la que le está pidiendo su partido, que es echar a las ministras podemitas, pero sabe que como haga eso, Pablo Iglesias le puede hacer cualquier cosa. Porque le puede tomar la calle. Dice, no la va a tomar. Bueno, ya veremos. Hay muchos temas para tomar la calle. Y Pablo Iglesias tiene esa capacidad. Y no nos engañemos, el que está urdiendo toda la estrategia del podemismo y de lo que está aconteciendo ahora mismo dentro del gobierno es Pablo Iglesias, que es el que sigue mandando dentro de Podemos con diferencia. Y es el que, por cierto, se ha cansado de Yolanda Díaz, porque ha considerado que no le vale como candidata, pese a que él en un momento determinado lo ungió, y ahora considera que no le vale porque probablemente se ha acercado demasiado a Sánchez. Y por tanto, aquí la guerra está abierta y efectivamente Sánchez no quiere ver para nada enfrente a Pablo Iglesias y mucho me temo que lo va a tener que aguantar. Pues vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar cambiando de tema radicalmente en este caso. Dice, El rey Felipe se enfrenta a Sánchez y busca residencia fija para el emérito en Madrid. La Moncloa ha rebajado su veto al rey emérito, Juan Carlos I, y podría autorizar que viajase con más frecuencia a España. Zarzuela ya habría trasladado sus quejas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el trato oficial e institucional al emérito. Una persona que, repetían, en la Casa Real no ha sido condenada por nada. Así lo han expresado fuentes próximas al Palacio de la Zarzuela. Las relaciones entre el rey Felipe VI y su padre han mejorado en los últimos meses. El rey entiende que la tormenta inicial ha pasado y que la ciudadanía no entiende por qué el monarca español tiene que residir en el extranjero. Las condiciones de Sánchez para el regreso temporal de don Juan Carlos eran inaceptables, no solo para él, sino también para la propia Casa Real. El gobierno pretendía una petición de disculpas públicas, un escarnio público con el que no tragaron en Zarzuela. Pero ahora la cosa ha cambiado por la mala salud y relaciones del gobierno de coalición. Era una exigencia de Podemos con la que ahora no traga el sector mayoritario del Ejecutivo, el Partido Socialista Obrero Español. Estas circunstancias han posibilitado, además, de la mejoría de las relaciones entre el rey emérito y la Zarzuela, que en un horizonte más que cercano veamos a don Juan Carlos en España de manera frecuente. En este sentido, las mismas fuentes consultadas estarían trabajando ahora en hallar una residencia para quien fuera el jefe del Estado durante décadas. La Casa Real descarta, al menos de momento, que cuando el monarca emérito esté en Madrid, se aloje en instancias oficiales del Palacio de la Zarzuela, pero buscan una residencia digna y que cumpla con las pertinentes medidas de seguridad y comodidad. Sin embargo, el propio Pedro Sánchez no ve con buenos ojos que el rey Juan Carlos pueda tener una residencia fija en Madrid. Así se lo ha trasladado al rey Felipe de Estela Moncloa. Pero es algo que para la Casa Real parece ahora innegociable, porque consideran que así debe ser por respeto institucional. Y también para evitar la posible polémica que pudiera generar que finalmente el rey emérito regresase a estancias oficiales del Palacio de la Zarzuela. Pues amigos, a perro enfermo todos son pulgas. Y a Pedro Sánchez, como cada día está más débil, pues le empieza a levantar todo el mundo. La guerra dentro de su partido le está debilitando. El caso Berni, la ley que saca a los violadores, la ley de los transsexuales, el desastre económico, el paro, las cifras que aunque las maquillen no se pueden maquillar porque la realidad es tan vidente, pues ahora llega el jefe del Estado y le lanza un puñetazo al estómago que le hace que retroceda y que no pueda evitar que su majestad, el rey emérito, don Juan Carlos, pueda volver a España. Señor Dalmao, ¿cómo lo ve usted esto? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que es un fin de ciclo. Ya la decadencia total que ha caído este gobierno, pues bueno, ya lo estamos viendo. Es innumerable ya los problemas, las crisis, las crisis dentro del partido, las crisis fuera del partido, las crisis en la manifestación, al lado de la manifestación. En fin, es todo por donde pasa Sánchez una crisis en sí mismo. Si es que la crisis no es él. Evidentemente, yo creo que el veto que tiene puesta la izquierda y que tiene puesta absolutamente el gobierno de Sánchez, que forma parte de la izquierda de qué es la izquierda intrínseca en sí mismo, al rey emérito, pues bueno, tendría que mirarlo, ¿no? Porque realmente el rey, pues bueno, ha regularizado exactamente igual que lo hizo Monedero. Sin embargo, a Monedero se le permite todo y se le permite, le revelan incluso que le están investigando y que le están investigando también en paraísos fiscales y que le están investigando también por dinero que pueda haber en Miami de financiación ilegal de Podemos. Y sin embargo, ellos ponen el veto directamente al rey emérito. Yo creo que es una indominia más que este gobierno cae, que es vetar a quien ha cumplido efectivamente con todas las normas fiscales, al igual que un miembro de su queridísima izquierda. La demagogia no puede llegar a más con un Sánchez que está en franco retroceso en votos, con una izquierda que se encuentra dividida y que no tiene otro arma política nada más que esta misma demagogia. Muy rápido. Sí, no, yo creo que el rey hace bien, que su padre ya tiene una edad muy avanzada y que tiene que estar en España. Y que por tanto, aparte de que me parece que es lo que le corresponde, como hijo tiene también la obligación de ocuparse de su padre en un momento como este. Por tanto, es lo correcto y si le molesta al presidente del gobierno y a los de Podemos que les moleste, pero que lo haga porque el rey Juan Carlos, el rey emérito, tiene que estar en España. Pues vamos a seguir hablando del rey. Y amigos, atención a esta noticia. Dice, don Juan Carlos da un radical y millonario giro a la guerra con Urtad Garín. El rey emérito don Juan Carlos no está dispuesto a convertir el segundo divorcio de la familia real en un espectáculo y mucho menos arriesgarse a que se filtren secretos e informaciones que pudieran perjudicar a su hijo el rey Felipe VI y a la monarquía. Por eso ha ordenado a su hija, la infanta Cristina, a tragar con las nuevas pretensiones económicas de Iñáquin Urtad Garín y ha dado luz verde al acuerdo que se firmará en las próximas semanas. Al menos así lo cuenta Informalia. Pero hay más novedades. Atendiendo a la información que ha lanzado el periodista Juan Luis Galiaccio, que asegura que don Juan Carlos se hará cargo de todos los gastos del divorcio, el emérito ha dicho que se dejen ya de negociaciones, de regateos y que se cierre de una vez por todas el divorcio, que él asumirá lo que tenga que asumir, incluido el coste añadido. Añade que la reina doña Sofía también ha jugado un papel clave en la negociación del divorcio al tratando de templar las exigencias de Urtad Garín, así como los dos hijos mayores de Iñáquin, Juan y Pablo, que han apoyado a su padre considerando que éste se ha comido un marrón de otros. Los acuerdos entre Urtad Garín y la Infanta Cristina estipulaban una paga mensual de 25.000 euros y un solo pago de 2 millones de euros en concepto de indemnización. Sin embargo, en los últimos días, el ex-duque de Palma habría considerado que dichas cantidades no eran suficientes y había aumentado sus pretensiones. En estos días, la situación se ha complicado y se ha emborronado más todavía. Y ahora Iñáquin, Urtad Garín, quiere más, tal como asegura Galiacho. La situación es tan complicada que entre la Infanta Cristina y él ahora mismo hay hostilidad total. Él ha pedido más, tanto en la pensión mensual como en la indemnización de 2 millones, que le parecen pocos. Además, los quiere en un solo pago. Pues, amigos, braguetazo sin fronteras, señor Urtad Garín. O sea, usted póngase a trabajar, como hacen la mayoría de los hombres, y no a chupar del bote de su mujer y de la monarquía. Porque después de la que ha liado, que encima tengan que pagarle, pero bueno, a mí lo que me hace gracia es que dicen los hijos que hay que pagarle porque se ha comido el marrón. No se ha comido el marrón, no. Es que ha cometido un delito y se ha demostrado. El marrón de haber jugado con fuego y se ha quemado, señor D'Armao. Usted, además, sabe mucho de esto. Bueno, tanto sé que voy a revelar una cosa. Bueno, exclusiva. Sí. Estaba declarando el señor Urtad Garín y lo que tenía enfrente era el retrato de su majestad el rey. Y cuando se hacían los recesos, él se quedaba solo en la sala y miraba el retrato de su majestad el rey. Y había veces que salía y volvía todo el mundo a entrar y él era el último en entrar porque volvía a mirar el retrato de su majestad el rey. Con lo cual estaba declarando enfrente del retrato de su majestad el rey. Contando mentiras, diciendo que no era falso y además no aclarando nada de su situación real. Y de la situación del dinero, evidentemente. Pero bueno, dicho esto, nos enfrentamos ante lo que yo llamaría en este caso una persona que no tiene el menor atisbo de honradez. Porque desde el primer momento ha actuado así. Ya sea con los Juegos del Mediterráneo, ya sea en Mallorca o ya sea en Barcelona. Él ha actuado de una forma completamente fuera de la ley puesto que desde el primer momento crea toda la infraestructura necesaria junto a su socio para evadir y quedarse con dinero. Siempre con informes falsos y siempre poniendo en entredicho a la misma Casa Real y al mismo sistema. Esto es Urdangarín y no ha dejado de serlo. Se le encarcela, evidentemente, porque es condenado. Evidentemente, fuera de la cárcel pide ahora su dinero porque él entiende que ha perdido todo pues adelante con los faroles. La infanta Cristina que en su momento declaró que no se acordaba de nada, que no sabía nada y que todo posiblemente sí lo manejara Iñaki Urdangarín puesto que ya es cierto formaba parte del Instituto NOS pero prácticamente todo el dinero lo manejaba Urdangarín. Evidentemente, hasta ahí se pudo probar y en este momento la que paga el pato digámoslo así de esta manera tan cruda es la infanta Cristina. ¿Por qué? Porque se encuentra en el ojo del huracán del señor Urdangarín se encuentra en el ojo del huracán económicamente hablando. Prácticamente estamos hablando entre comillas, lógicamente y presuntamente de un chantaje porque la noticia es lo que está diciendo o paga o pagas o revélo cosas. O empiezo a hablar. Claro. Y empiezo a hablar del dinero que pueda haber fuera y ese es otro de los problemas que nos podemos encontrar. O sea, que de Urdangarín y familia repito, Urdangarín y familia porque yo entiendo que no está solo en todas estas cuestiones sino que su familia le ayuda pero bueno, no a tomar decisiones sino que le ha ayudado siempre. Entonces, nos encontramos ante un verdadero chantaje pero un verdadero chantaje ante la infanta, ante el rey y ante quien sea porque evidentemente Urdangarín se ha portado como un ser amoral totalmente y que lo último que quiere es aclarar todo esto y es un ser codicioso además porque jamás ha aclarado ni el origen ni el fin del dinero. Repito, ni el origen ni el fin del dinero. Y además, amigos, le está chantajeando o presuntamente le está chantajeando porque lógicamente le está pidiendo más dinero y lo que lo quiere la familia real es más escándalos. Quieren apartarse de los escándalos y hacen bien. Vamos con la siguiente noticia. Atención, atención a esta noticia que ha sacado nuestros compañeros de la prensa. Dice, Negreira se ofrece al Barça, saca al mundo. Atención, vean lo que estamos leyendo. Negreira se ofreció al Barça tras ser despedido con una inquietante propuesta diciendo lo siguiente, puedo ayudaros con el VAR. Dice, El Mundo desvela que él es vicepresidente del Comité Técnico de Ábitros, se ofreció la cúpula del club en 2020 tras una liga ganada por el Real Madrid con polémica con el VAR. Nuevas informaciones del Mundo sobre el caso Negreira de Esteban Urraiz-Tieta dicen que este señor le ofreció al Barça los servicios del VAR para poder ganar la liga. Atención, el Barça pierde la liga de la pandemia, se acuerdan ustedes, y dicen, yo os puedo ayudar con el VAR y como os puedo ayudar con el VAR, pues, contratarme mis servicios. Por lo tanto, amigos, atención, el VAR que está relacionado con Roures está ahora mismo también en tela de juicio porque hemos visto cosas con el VAR que tampoco es normal, señor Vera. Sí, bueno, todo esto es que huele tan mal, tan mal, tan mal, que es que da asco, porque no sabíamos, hombre, siempre hemos imaginado y hemos visto en otros países el tema del fútbol que está absolutamente corrompido, pero no hasta que a nivel y aunque todavía este es un caso que está abierto y que lógicamente tiene que ser instruido y tiene que ser juzgado, etcétera, etcétera, pero todo lo que está pasando por aquí por delante es que no tiene ninguna explicación. No, no es de recibo que un señor que es el vicepresidente de los árbitros que se lleve esa cantidad de un club de fútbol que lo saque además en billetes y que después ese dinero se lo lleva a él o va a otros sitios. Es muy extraño todo, es muy extraño todo, todas esas ligas que gana el Barcelona que es verdad que hubo temporadas que hacían muy buen fútbol eso es cierto a nivel europeo incluso eso es cierto pero claro también es verdad que había unos partidos ¿Se acuerda usted de Piqué cuando ni le rozaban y se tumbaba en el suelo y miraba de reojo y siempre sacaba la tejeta roja? Cuando tú ya sabes cuando tú ya sabes porque te lo dicen ahí los entrenadores digo Piqué de Busquets perdón te dicen los entrenadores y tal no, tiraros porque porque hay agua porque hay agua y entonces claro cuando te rozan un poco te tiras y efectivamente había agua que no había no había agua ninguna porque estaba absolutamente seco pero había agua porque había agua entonces esto es un escándalo de tal dimensión y por cierto que ahora acuérdese que estuvimos hablando aquí en un programa sobre la figura de Albert Soler que es un señor que fue un alto cargo dentro de Barcelona con Berto Meu que se fue que había estado con Zapatero que se fue con Berto Meu que salió de Berto Meu y se le llevó Sánchez al Consejo Superior de Deportes y que días antes de que estallara el escándalo ese señor sale del Consejo Superior de Deportes y ahora está en una empresa privada muy bien ¿cómo se llamaba este señor? Albert Soler Albert Soler del Partido Socialista de Cataluña del PSC este señor estuvo en la época en que el Barcelona estaba pagando esas cantidades al señor Negreira en esa época estaba allí y ese señor se supone que lo sabía y sin embargo lo repescaron para el Consejo Superior de Deportes aún sabiendo que lo sabía se supone que lo sabía pero dentro del Partido Socialista eso es normal es que si usted junta el Barcelona con el Partido Socialista y hablamos de corrupción pues puede salir ahí con perdón el libro de la corrupción más grande de momento de momento son coincidencias que efectivamente son extrañas no extrañas o no son coincidencias que están ahí este señor ocupaba un alto cargo importantísimo eran las personas de máxima confianza de Bertomeu cuando Bertomeu estaba pagando a Negreira y sale de ahí y se va con Sánchez al Consejo Superior de Deportes y evidentemente a lo mejor si sabía que se habían cometido esas irregularidades pues a lo mejor tenía que haber dicho algo desde un órgano tan importante como el Consejo Superior de Deportes y Secretaría de Estado para el Deporte porque ya tenía información esto es como lo de Revilla ella tenía la información del delito y estaba ocupando un cargo público ¿y por qué ha salido ahora? curiosamente antes de que se tape el escándalo porque ya se sabía que iba a salir porque la han llamado por teléfono entonces resulta que le cesan pero nadie claro como fue antes antes de pues nadie establece ahí una conexión de ningún tipo pero algo puede haber seguiremos investigando esa vía vamos a seguir con esto y para eso vamos a contactar con nuestro querido Jorge Vázquez ¿cómo está don Jorge? ¿qué tal? buenas noches a todos don Jorge vamos a seguir hablando de bueno de este escándalo de corrupción arbitral que está manchando la dignidad del fútbol español donde está implicado de lleno como siempre el FC Barcelona donde como se ha dicho el señor Vera hay gente salpicada del Partido Socialista que puede haber digamos ramificaciones y donde siempre vemos que el nacionalismo el fútbol que viene de esa zona de España y sus presidentes pues tienen grandes problemas con acatar la ley y hacer las cosas limpias voy a leer la siguiente noticia dice la Fiscalía denunciará al Barça por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira dice la Fiscalía por fin se ha decidido a mover ficha en el caso Negreira y el Ministerio Público está ultimando la denuncia por corrupción continuada en el deporte que está a punto de presentar en los juzgados relativa a los pagos millonarios que el FC Barcelona realizó durante años a José María Enrique Negreira es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol don Jorge Vázquez ¿qué le ha pasado a la Fiscalía para empezar a parecer un poquito valiente por cierto la fiscal que estaba en la instrucción en el caso Negreira en Barcelona ha dicho que ya no quiere saber nada y ahora parece que claro no le queda más remedio a la Fiscalía que todo el mundo sabemos de quién es pues de dar un paso para adelante para ver que hace algo porque si no ya sería el escándalo madre hay que disimular sí bueno lo que ha hecho la Fiscalía es aplicar lo que estableció la reforma del Código Penal del año 2010 es decir la responsabilidad penal de las personas jurídicas esto es una cosa que está ahí que no se ha estado aplicando hasta ahora en este caso y recordemos que las personas jurídicas responden penalmente de determinados delitos en este caso hablamos de un delito de propiedad intelectual industrial del mercado y los consumidores es decir la corrupción en los negocios que es un tipo que está espesamente previsto y que tiene un subtipo en el que la persona jurídica responde de este tipo de delitos es decir recibir solicitar aceptar un beneficio o ventaja no justificados de cualquier índole tiene una pena para personas físicas de seis meses a cuatro años pero también tiene penas para la persona jurídica y son penas muy importantes como pueden llegar a ser además por supuesto de una multa económica la disolución de la sociedad o la suspensión incluso de cinco años de establecimientos etcétera por tanto hablamos de penas muy importantes que si se confirman pues nos podría llevar incluso a la desaparición del Barcelona ahora bien no hablemos de eso porque luego quiero preguntarle precisamente de lo que le pasaría al fútbol con Barcelona continuamos digamos si tiene algo más que decir o pasamos al siguiente tema sobre el tema de Barcelona lo que me gustaría decir es la baza que en mi opinión puede tener el Barcelona para de alguna manera salir de esto si finalmente hay una sentencia de condena la baza que puede tener el Barcelona en el caso de que le condenen pues sería la aplicación de otra reforma que hubo en el código penal en esta ocasión en 2015 que es el compliance penal es decir una institución un plan de prevención de delitos que si se ha instaurado que ahora hablaremos entiendo que sí significa que puede prevenir futuros delitos de las personas que trabajan en Barcelona administradores de hechos de derechos presidentes en nombre y por cuenta de la empresa y en su propio beneficio es decir que si el Barcelona pudiera demostrar que tiene un plan de prevención de riesgos penales que lo ha implementado que tiene un organismo de control un comité directivo que es decir que no es un plan que se ha redactado y se ha guardado en el cajón sino que se está aplicando diariamente eso aunque se hubiera producido delito podría mitigar hasta el punto de eximir de responsabilidad penal al Barcelona como consecuencia de este plan o si no se considera total por lo menos mitigaría muchísimo la pena y a lo mejor hablaríamos ya de multas en el caso de Barcelona Bueno, no le demos pistas a los corruptos vamos a cambiar de tema seguimos con el tema pero con otra noticia dice el futuro del Barça dice que los juristas no decartan que tengan que devolver títulos o parar su actividad o la disolución usted como jurista don Jorge cree que el Barça tendría que devolver títulos tendría que disolverse o directamente parar la actividad porque los indicios la verdad son tan grandes que es difícil que se salve salvo que claro que actúe como siempre el poder para que no se cumpla la ley que en España Posible claro que es pero hay salidas porque efectivamente el catálogo de penas la letra desarticulado que está en el artículo 31 bis establece muchísimas modalidades de penas para la persona jurídica es decir se puede dar un escarmiento a Barcelona sin tener que disolver la persona jurídica porque no nos engañemos el Barcelona es un club importante en España hay una gran rivalidad también a nivel europea y hombre entiendo que que esté Barcelona en la liga pues supone beneficio para todos y en Europa también por tanto me parecería muy drástico una pena de disolución insisto básicamente por el interés general habría otras medidas una multa muy importante incluso la suspensión temporal la actividad pensemos en un par de años pero no la absoluta como posibilidad legal está el tema parece de la suficiente gravedad como para adoptar la pena máxima prevista en este tipo de delitos para la persona jurídica pero insisto para mí la existencia de un plan de prevención penal que estoy completamente seguro que tiene Barcelona porque cualquier empresa mediana o grande tiene hoy en día un instaurado en la empresa un plan de prevención con un comité de gestión etcétera por tanto entiendo que el Barcelona también contará con ese plan de prevención que pondrán sobre la mesa y seguramente si no va a operar como ximente si será una atenuante muy cualificada y eso evidentemente tiene que reducir mucho la pena y nos alejaríamos mucho de la posibilidad de la suspensión otra cosa es que no tuviera ese plan de prevención que desde luego aún no se ha oído nada de la prensa sobre este tema pero yo entiendo que sí que los títulos se lo quitarían sí o no a ver el código penal no prevé expresamente pero bueno eso es lógico el código penal pero sí digamos el derecho administrativo que tiene las normas de la Federación Española de Fútbol que es también de aplicación lógicamente la ley del deporte Teba se pronunció sobre esto hace unas semanas y se preguntó por esto y él lo vio como algo inviable yo francamente creo que eso no peligra peligra más bien un resacimiento económico importante desde el punto de vista penal porque además se habla también de la prescripción a nivel de la ley de deporte por tanto ahí lo tiene un poco más amarrado yo me estoy refiriendo más bien a las consecuencias de índole penal como consecuencia de la querella que se ha interpuesto y que como digo va a tener como parte seguramente según se dice al FC Barcelona como persona jurídica bueno vamos le voy a poner un vídeo de una joven que denunció el terror en una fiesta con jugadores del FC Barcelona señor Dalmão usted que sabe esto lógicamente ya están fiestas con jugadores de fútbol esto no pasaba porque claro usted nunca ha estado en una fiesta con jugadores del FC Barcelona no bueno sí es cierto usted nunca estuvo bueno no estuve yo personalmente lógicamente pero llevaba tenía que ver con esa fiesta que se celebró en cierto casino en cierto hotel del casino en Valencia bueno bueno pero no estuve yo vamos a escuchar lo que dijo esta chica y a continuación vamos a hablar con nuestro querido Jorge Vázquez escúchenla y era una fiesta muy mona la verdad con un tocador un espejo súper bonito barra libre con el alcohol más bueno que hay estaba guay era una fiesta fancy había un DJ y todo muy bueno la verdad y bueno ahí estábamos todas como 50 quizá éramos esperando a que vinieran los futbolistas ahí nos estaban creando el hype ojalá no hubieran venido porque la fiesta estaba mejor sin ellos los tíos eran unos arrogantes y unos estúpidos como el 90% de los futbolistas de repente de camino al baño me encuentro uno gritándole a una chica que yo no conocía y como no pues yo la defendí como vi que no servía de nada me puse a grabarlo así muy discretamente pero me pilló fue entonces cuando me fui corriendo al baño porque el tipo me estaba persiguiendo gritando para que borrase el vídeo el tío no paraba de apurrear las puertas os juro que hacían así o sea casi las rompe hasta que consiguió que saliera y borrase el vídeo salí de ahí llorando y obviamente no volví a ir a una fiesta de futbolistas Don Jorge Vázquez esta chica está denunciando un delito digamos de acoso los jugadores de Barcelona presuntamente habrían cometido un delito de acoso al perseguirla a porrearla a gritarla ¿qué pasaba en esas fiestas para que esta chica saliera de la forma que ha salido? He estado tomando nota de lo que estaba oyendo para hacer un resumen de un minuto de lo que a mí me parece este tipo de noticias que además es justo de lo que hablábamos hace una semana de la proliferación de este tipo de noticias a mi juicio interesadas aprovechando la contingencia de una personalidad con recorrido importante mediático como es el caso de Dani Alves lo que yo he escuchado es una persona que tira la piedra y esconde la mano y seguramente se gane un millón de seguidores en su red pero he apuntado un par de cosas que ha dicho ella lo que dice es que entra a una fiesta privada de un club no dice el nombre todos sabemos a cuál se puede referir pero no da el nombre por tanto penalmente entramos en lo que es la entrada libre es decir no hay coacción ella entra voluntariamente luego dice que un segurata digo segurata porque es como ella se refiere a un vigilante de seguridad le está poniendo caritas el señor Dalma a usted le mando un saludo aquí no le puedo ver siga usted siga el segurata como le llama como le llama pues de alguna manera dice que pide que se le entregue los teléfonos móviles es una norma que puede tener cualquier establecimiento privado esta es mi fiesta estas son mis normas si quiere entra y si no no entra ella es la primera que dice que no incumple esa norma porque ella si he entendido bien no entrega el teléfono sino la funda por tanto ella está incumpliendo una norma de carácter privada luego también me ha parecido oír que habla de tíos arrogantes y estúpidos en el 90% cuando acababa de decir que era la primera vez que acudía a una fiesta por tanto no sé por qué generaliza hablando de todos los futbolistas al menos en su experiencia que según nos cuenta no la tiene luego dice ya entrando al meollo que ve a una persona que se supone que es un futbolista que está gritando a una persona que no conoce y que ella de alguna manera se mete por medio que yo sepa discutir con una persona aunque se sea mujer pues que yo sepa no es delito y en cualquier caso si ella percibió la comisión de un delito estaba obligado a denunciar en ese momento el delito o posteriormente a salir de la fiesta y no lo hizo y por último lo que he entendido es que le hacen borrar el vídeo como consecuencia de que ella había incumplido una norma del establecimiento de ese hotel que era no meter teléfonos móviles en definitiva se va y dice que no va a volver yo creo que es que no la van a volver a invitar más que no vaya a volver por tanto en mi opinión es un vídeo total y absolutamente inocuo incluso para dañar mínimamente a cualquier club de fútbol entiendo que es darle importancia a una tiktoker que lo que quiere es notoriedad queda muy claro don Jorge vamos con otra noticia dice que ya lo hablamos un poquito la semana pasada dice exclusiva la defensa de Dani Alves apela a un último y escalofriante recurso dice según afirman los expertos en temas judiciales el caso de Dani Alves solo le queda una prueba por realizar a la jueza de instrucción para así cerrar esa tapa y dar paso a la fijación de la fecha del juicio algo que si todo continúa sin tropiezos podría darse durante el verano la prueba en cuestión está relacionada con el estado psicológico de la denunciante y tiene como objetivo conocer las consecuencias que ha tenido sobre ella la presunta violación cometida por el jugador de fútbol en este sentido la abogada de la joven de 23 años ha señalado que se encuentra bajo tratamiento psicológico y farmacológico pues tiene dificultades para dormir el equipo de defensores de Dani Alves parece que no lo tendrá fácil pues según se ha filtrado las pruebas hasta ahora recolectadas no lo dejan en buena posición por eso Cristóbal Martel el letrado al frente de la defensa del astro futbolístico ha decidido gastar su bala de plata apelando a una estrategia mucho más agresiva lograr determinar que la joven se encuentra perfectamente bien y que su estado psicológico no es compatible con una víctima de violación con eso sumado a que ya señalaron que la presencia de flujo vaginal en las muestras biológicas demuestran que la situación no fue contra su voluntad están llevando el caso a que fue una relación consentida tal y como dijo Dani en su cuarta declaración después de decir las tres anteriores que no conocía a la joven que sólo había habido tocamientos y que ella se había abalanzado sobre él para hacerle una felación pero esta táctica judicial no es nueva ya hace algunos años fue utilizada por el abogado defensor de la manada como se conoció al grupo de cinco agresores sexuales que durante los festejos de San Fermín en 2016 violaron a una joven de 18 años en ese caso la defensa sostenía que la víctima no tenía heridas defensivas por lo que no podía hablarse de agresión y sí de que había mediado su consentimiento don Jorge Vázquez esto como sitúa la instrucción del juicio de Dani Alves que posibilidades tiene Dani Alves de parar estas acusaciones y que posibilidades tiene la víctima de seguir adelante bueno a mi juicio todo va a seguir como está se habla de noticias de bala de plata yo más que bala de plata lo llamo bala es una de las balas que tiene cualquier abogado defensor en un asunto de agresión sexual desde el punto de vista de una prueba personal junto con la declaración de la víctima es digamos la prueba estrella es la prueba de alguna manera médico forense que trata de determinar el grado de afectación psicológica que tiene la víctima la agresión sexual todas las preguntas van encaminados no solamente si ha habido agresión o no que eso ya lo ha dicho y lo va a decir y lo va a reiterar sino cómo ha afectado eso a su vida del día a día como efectivamente dijimos ya en el programa la semana pasada lo que ha intentado aquí que se puede considerar novedad pero no está en novedad porque está previsto en la ley de juiciatos criminales como el que quiere participar en una autopsia si lo pides te lo van a conceder normalmente es participar en esa prueba obviamente no va a participar él como abogado sino que va a participar a través de un perito que él va a designar de parte para que esté presente en ese examen psicológico que se le va a hacer por medio de un forense a la propia víctima que tratará lógicamente de hacer ese perito que por cierto aquí se va a medir la habilidad del perito no la ve el abogado pues tratar de hacer unas preguntas y que pueda sacar del contexto que tiene la víctima respecto a lo que siente o lo que padece para llevar un poco el asco a su sardina que es sostener que su estado mental no es compatible con una persona que ha sido agredida sexualmente yo me aventuro a decir bueno no es que sean muy listos seguramente es obvio que de esa pericial de esa prueba pericial van a salir dos periciales totalmente contradictorias la del médico forense que le hará unas preguntas y sacará unas conclusiones seguramente tendentes a esa existencia de violación o al menos compatibilidad de relato psicológico con la agresión física y luego por otra parte estará la pericial del abogado de Dani Alves el que ha contratado que lógicamente le hará otras preguntas y tratará de determinar o de buscar contradicciones que no hagan compatible la agresión sexual con el estado psicológico por tanto es una prueba una prueba más bala de plata o no es una prueba más que estará el procedimiento y veremos a ver qué pasa pero a día de hoy para terminar y respondiendo a tu pregunta no creo que esa prueba cambie nada a día de hoy pues don Jorge Vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo recibo un fuerte abrazo igualmente para todos muchas gracias buenas noches señor Dalmau muy rápido muy rápido referente al primer tema referente al tema del Barcelona pues decir que evidentemente el 2010 cambia y la responsabilidad civil y la responsabilidad penal pueden ser dictaminadas en cuanto al tema de la personalidad jurídica de cualquier tipo y evidentemente el 2015 existe pues esta directiva en el cual pues bueno el plan de prevención de absolutamente no de prevención solamente sino también de persecución de cualquier tipificación de los delitos que pudiera ocurrir en todas estas cuestiones evidentemente el ejemplo lo tenemos lo que pasó en el BBV con que bueno pues que se iba a imputar directamente al presidente del BBV pero en aplicación de esta directiva en el 2015 pues se logró que no fuera imputado porque se habían puesto todos los medios necesarios para que perseguir estos delitos y para que no se cometieran con lo cual el Barcelona en este caso es lo que debe hacer desposeer los títulos y tal es muy difícil porque eso conferiría directamente a la liga no directamente pero si evidentemente una responsabilidad penal y una responsabilidad civil no nos olvidemos que puede ser mucho dinero y referente a lo segundo evidentemente entramos dentro del terreno del consentimiento de la agresión sexual y evidentemente las pruebas del examen psiquiátrico es una de las pruebas que se pueden emplear pero no es la definitiva ojo repetimos que aquí el problema es el consentimiento a ver cómo demostramos en este momento si hubo consentimiento o no hubo consentimiento en desmontar las versiones de la acusación y de la defensa está la clave del juicio en el momento que se desmonten las pruebas tanto de uno como de otro se inclinará la balanza a favor de la libertad o a favor de que sea condenado Dani Alves pues ahí tenemos las palabras aclarándolas como siempre sabiamente de nuestro querido Fernando Martínez Dalmau señor Vera a usted ahora que llega la semana santa le gustaría irse de vacaciones a un hotel junto a la playa imagínese deseando y si yo le digo que tengo el mejor hotel para ir ahí en la costa del sol que está en la playa con spa con unos tratamientos naturales espectaculares y sobre todo para que bueno la salud es un descanso integral de salud de descanso de comida etcétera de estar en contacto con la naturaleza el mar maravilloso ahí que voy pues amigos ese es el hotel las dunas en un lugar mágico de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud reconocimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel spa el más exclusivo de toda la costa del sol y le recuerdo a todos los amigos a todos los amigos del distrito llamen porque tendrán un trato especial del hotel las dunas el más elegante de la costa del sol nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene me iba Petit para hablarnos de quien verdaderamente saboteó el Nord Stream y también hablaremos de la guerra de Ucrania cómo va si Rusia va para adelante si los ucranianos resisten no resisten amigos todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar no nada Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo que nunca. Y antes de continuar, permítame conectar con Meibor Petit al otro lado del Atlántico. Buenas noches, Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Hoy mismo vamos a hablar de la guerra en Ucrania y quiero ponerte el siguiente vídeo para situar a todos nuestros telespectadores y para poder dar claridad a esta guerra que yo creo que la primera víctima de todas que ha tenido es la verdad. Vamos a escucharlo. El grupo ruso de mercenarios Wagner ha anunciado que las tropas rusas ya controlan toda la parte este de la ciudad ucraniana de Bakhmut, clave para los dos contendientes y línea de defensa de Ucrania en el Donbass. Este pasado martes, el presidente ucraniano, Polodymyr Zelensky, advirtió que la toma de Bakhmut supondría una carretera abierta para que los rusos lleguen a otras ciudades en el este de Ucrania. Las fuerzas armadas de Rusia se encontrarían ante un dilema sobre cómo proceder en la región del Donbass a la hora de llevar a cabo futuras ofensivas. Así lo recoge un nuevo informe de la inteligencia del Reino Unido que ha indicado que actualmente los altos cargos del ejército se encuentran ante la tesitura de decidir si seguir adelante con otra ofensiva en Bukledar o concentrar sus fuerzas para sacar adelante nuevos ataques que les permitan hacerse con el control de otras ciudades clave como Bakhmut o Kremina. Por su parte, Ucrania considera insuficiente el plan del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Purrell, para movilizar mil millones de euros en munición de artillería de 155 milímetros y ha pedido a los 27 un esfuerzo para facilitar un millón de rondas de artillería. Meibor dice esta información que Rusia si toma Bakhmut no sabe por dónde va a tirar, o sea que no tienen claro si van a ir por un lado o si van a ir por el otro. Por otro lado, están hablando que esta ciudad es clave para el desarrollo de la guerra porque la abriría prácticamente todo el campo para tomar de nuevo territorio perdido a los rusos. Y sobre todo, ¿está teniendo Zelensky la visión de que está sacrificando a sus soldados sabiendo que es indefendible ya Bakhmut? Mira Jesús, este punto de la guerra hay que verlo con sumo cuidado porque como bien dijiste, lo primero que murió aquí fue la verdad. Hay dos grandes motores de propaganda, uno de occidente y otro de antioccidente. Y hay algunos elementos claves que ya se habían anunciado que iban a ocurrir en el mes de marzo. Una escalada que tal vez no tiene ningún tipo de precedencia en épocas anteriores. Se lanzan misiles Kinsal que han destruido una parte de la estructura crítica de Ucrania en las zonas específicas donde se está dando esta batalla. Hay, por otro lado, acciones que están observándose desde la OTAN. Vale la pena recordar que esta semana que concluye se firmó o se hizo un primer acercamiento entre Turquía, Suecia y Finlandia para que estos países se unan a la OTAN. Y en líneas generales, de acuerdo a lo que hemos podido revisar de expertos en guerra, se plantea que a partir de la próxima semana muy probablemente vamos a ver acciones mucho más efectivas y que van a obligar a la OTAN. Meibor, acércate un poquito porque estamos perdiendo la voz. A ver si te puedes acercar un poquito. A ver, ¿ahora? Ahora no sé si me escuchan. Ahora, perfecto. Adelante. Ok. Lo que estaba comentando era que hay acciones que muy probablemente se vayan a dar en los próximos días y que los expertos han estado analizando y al menos desde aquí, desde los Estados Unidos. Y es el hecho de que pueda haber una especie de provocación un poco mayor por parte de Rusia que, dicho sea de paso, está recibiendo de manera indirecta, según los Estados Unidos, ayuda de China y de otros países miembros de esa llamada alianza antioccidente que tentarían a algunos países de la OTAN a participar directamente en la guerra por esto que ya están participando de manera indirecta con el financiamiento y con la entrega de pertrechos y armas a Zelensky. Pero esto es muy importante destacarlo porque los calendarios que se habían dado a conocer desde enero y febrero se decía que Rusia iba a escalar con el uso de misiles hipersónicos y ciertamente los que advirtieron dieron con el sí, puesto que en estos momentos se observa que Putin está dispuesto a llegar a otro escalamiento. También vale la pena destacar las declaraciones que aparentemente habría dado el jefe del grupo Warner que están allí en la zona y que deja claro no solamente el posicionamiento que tienen en estos momentos, sino hasta qué punto son capaces de llegar. Y obviamente cuando uno observa fuera de propaganda como está Ucrania, uno no le puede llegar a otra conclusión que podríamos estar frente a una derrota que únicamente puede evitarse si los países de la OTAN entran directamente. Pero no sabemos hasta qué punto esto puede llegar. Lo que sí es cierto es que estamos en un mes peligroso, un mes en el que ya el invierno está pasando y vienen atercados fuertes de acuerdo a todas las proyecciones que hay aquí en los Estados Unidos. Particularmente se ha discutido mucho el tema en la ONU. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estuvo en Ucrania y hay una serie de informes que señalan no solamente el daño a la infraestructura crítica, sino también lo que es el cansancio y la reducción del cuerpo de batalla de Ucrania. Te voy a leer la siguiente noticia. Dice, ¿quién voló en Nord Stream? Dice, la embarcación del sabotaje Zarpó del puerto alemán. A ver si nos ponen la noticia los compañeros ahí. ¿Quién voló en Nord Stream? Dice, la embarcación del sabotaje Zarpó del puerto alemán de Rostov. Bueno, ¿qué sabes de esto, Meibor? Al final, Prulán ha involucrado ya a grupos pro-ucranianos y no ha sido, digamos, los Estados Unidos ni el Reino Unido y empiezan a lanzar, digamos, como una cabeza de turco que han sido grupos ucranianos. ¿Qué información tienes? Mira, la primera investigación que se dio sobre este tema señalaba que había sido Estados Unidos y el grupo de Occidente. Ahora surge una segunda información que viene desde Alemania donde hay unos intereses muy específicos que señala que fue un grupo pro-ucraniano. Y el New York Times dijo también esta semana que definitivamente en ese caso, y de ser verdad, todas las pesquisas, Ucrania y particularmente Rolodomir Zelensky no estaría involucrado en este proceso ni ninguno de su élite. Lo que sí le puedo decir es que hasta el momento no queda nada claro al respecto. Hay investigaciones que fueron publicadas por un premio Pulitzer que señalaba que había sido responsabilidad de los Estados Unidos. La Casa Blanca negó cualquier invitación con ese detallido, pero no se sabe, aquí en la ONU se está esperando que haya una presentación de esos elementos. Ya tengo los próximos días cómo y cuándo se va con detalle una y... Meibor, acércate por favor un poquito porque si no se va la voz. Sí, que pueda coincidir al hecho de estas dos versiones que son investigaciones que se han desarrollado de manera independiente y aún se esperan las que se estaban haciendo en los países pálticos donde se supone que tenían una serie de evidencias. Hasta ahora no hay nada concreto. Bueno, pues entonces esperaremos a que vayan surgiendo noticias y lógicamente pues se vayan investigando porque claro, esto ha sido más que nada un auténtico ataque terrorista más que una acción de guerra o un sabotaje porque afecta directamente a Europa, ¿no? Así es y bueno, creo que es un elemento clave para poder desarrollar qué es lo que va a ocurrir y quiénes son los responsables. No solamente a través de los organismos multilaterales sino también de los que están en capacidad de establecer justicia una vez que concluya esta visita. Meibor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recibe un fuerte abrazo y te mandamos un fuerte beso también y cuídate muchísimo de los malos que sabemos que te persiguen. Un abrazo Jesús, un gran saludo a toda la audiencia. Un gran saludo. Señor Vera, volvemos a la guerra de Ucrania. Hacía tiempo que no hablábamos. ¿Cómo la ve usted, la guerra de Ucrania? No, bueno, no lo sé, pues mal como desde el primer momento, ¿no? Es un tema tan... Pero hablando desde el punto de vista de las acciones militares... Sí, bueno, ese es otro punto de vista, ¿no? Hay dos cuestiones aquí. Una de estas no restring y el anterior, el tema de Bakhmuk. Yo fíjese que el otro día vi ahí un vídeo de estos que circulan y era de uno de los jefes del operativo este de Wagner, ¿no? De los llamados mercenarios de Wagner. Mercenarios porque efectivamente son profesionales de la guerra pagados como por cierto tienen todas las potencias, como tiene Estados Unidos también, etc. Él los tenía en Irak, ¿no? Entonces me dio muy mal, en fin, me puso el cuerpo muy mal porque hablaba el tipo este de la Wagner y decía era un llamamiento que hacemos ese aquí al señor Zelensky porque la ciudad Bakhmuk está completamente cercada. Estamos dejando una carretera para que salgan todos los 40.000 militares que hay aquí dentro porque son niños y ancianos. La mayoría de los militares que han llamado a filas en los últimos tiempos están reclutando desde 16 años hasta 65 y parece que van a reclutar hasta 70. Y entonces... Pero son de 70 años. Sí, sí, sí. Y entonces tenían allí a cinco personas, en ese vídeo, a cinco personas. Tenían a un anciano y cuatro niños. Un anciano, anciano. Y cuatro niños vestidos todos con los trajes del ejército ucraniano. Niños, de verdad. O sea, niños de, no sé, 16 años, pero si me dices de 15 seguro que eran de 15. Me dio una pena terrible porque estaban los pobres absolutamente llorando, asustados, en fin. Es normal. Normal, claro. Sabes que te pueden matar, que esto es una guerra, en fin. Entonces le dieron la palabra, en este caso, al anciano y que se dirigió a Zelensky para pedirle, por favor, que diera la orden, dado que la ciudad en este momento no tiene salvación. Esa ciudad no. A lo mejor la guerra la gana después en otro sitio, ¿vale? Ustedes ganan en otro sitio, pero estos 40.000 que están ahí embolsados, que va a pasar como lo de Mariupol, ¿no? Que es que se quedaron allí y al final, si no, en un momento determinado, no dices, bueno, pues que salgan porque es mejor que salgan que no que los maten. Porque además, efectivamente, hay muchos chavales que están llamando, es uno de los grandes problemas que tiene en este momento el ejército ucraniano, que seguramente lo tiene también el ruso, pero desde luego el ucraniano lo tiene. Y es que han estado perdiendo a los soldados más profesionales, o los tienen en otros lugares, y entonces se están llevando ahí a la zona del frente, pues eso, a niños de 16, 17 años y a ancianos. Y entonces, bueno, pues a mí me parece que cuando se llega a una situación de este tipo, en donde la ciudad en realidad tú la tienes perdida y no vas a conseguir nada, porque se lo están diciendo hasta los americanos, pues mira, lo mejor es que salgan. Y efectivamente ahora te llevas la defensa o el ataque a otro sitio, pero no expongas, porque lo que venía a decir el tipo este, que no me fío para nada, de un tipo de la Wagner, como te puedes imaginar, pero bueno, lo que venía a decir es que los vamos a tener que matar a todos, y no queremos, porque no queremos matarlos a todos, por favor, está la carretera todavía abierta, llévenselos, déjenle que salga, porque nosotros no vamos a hacer nada, vamos a dejar que salgan. Entonces, bueno, no sé, como dice... Bueno, esto en la guerra siempre ha pasado, o sea, no tienen la oportunidad de defenderse, o ríndase, o incluso váyanse de la gente de Castillo. Claro, claro, porque no te llevas a ningún sitio, si el objetivo está perdido. Oye, de hecho los rusos lo hicieron en Gerson y en Kharkov, tiene un objetivo perdido, pues antes de tener bajas, mejor nos retiramos, porque no vamos a, en fin, a sobreponer... Pero usted, si se toma Badmuth, ¿cómo ve la guerra? No tiene por qué ser tampoco tan relevante. Había una entrevista el otro día en Radio Televisión Española muy interesante, del teniente general Pitars, que hace unos comentarios muy acertados en la prensa, y que sabe de esto, y yo no sabría reproducir exactamente sus palabras, pero Badmuth es muy importante porque es como Zaragoza, desde el punto de vista de las comunicaciones, es un nudo de comunicaciones central para el Donbass, aparte de ser una región, una ciudad minera, pues de mucho poderío. Pero, sobre todo desde el punto de vista de las comunicaciones, si ellos llegan allí, se supone que tienen mucha facilidad para tomar ya todo el Donbass. Badmuth era muy complicado de tomar porque los ucranianos, que sabían que los rusos, o pensaban que los rusos podían hacer esto, durante mucho tiempo habían estado excavando trincheras de cemento, trincheras tan trincheras tan trincheras, o sea, era dificilísimo de tomar. ¿Por qué? Un cinturón de acero. Eso es, un cinturón de acero. Entonces, estos, los de la Wagner, que son los que han hecho toda esa tarea, lo han hecho, pues digamos que a peso lento, lento, pero al final, pues bueno, han llegado, lo que pasa en las guerras, unos pierden y otros ganan. Y en este caso, lo mismo que los ucranianos, pues ganaron en Gersón, pues aquí están ganando los rusos y en este caso la Wagner. Entonces, si consiguen esto, yo creo que, como dice Pitars, puede ser más fácil que tomen todo el Donbass y que los rusos o bien esperen, porque parece que ahora lo que va a haber es una ofensiva ucraniana por el sur, por Zaporilla y con la idea de que puedan llegar a Crimea. Es difícil, decía el general Pitars, yo tampoco lo sé, pero leyéndolo a él, pues digo, desde el punto de vista militar, puede tener bastante sentido. Es difícil que les vayan a tomar los rusos Crimea, que efectivamente la tienen llena de militares, de submarinos por el mar, en fin, la tienen absolutamente bien defendida, pero nunca se sabe. Pero ellos piensan, lo que pensaba Pitars es que efectivamente puede haber una incursión por ahí, por esa zona del sur de los ucranianos, y que los rusos van a esperar para tratar de contener esa incursión. Si la contienen, pues entonces ellos van a ir a tratar de reconquistar aquellos territorios de los que se habían retirado, pero que en principio formarían parte de las provincias estas que dijo Putin, que ya formaban parte de tal. Y que ahí la clave está en el río. Es decir, Putin lo que va a intentar es que todo aquello que está a la derecha del Dnieper, al este del Dnieper, sea lo que se diferencie de la Ucrania del este, que ha sido lo que desde toda la vida ha sido ucraniano, ucraniano 100%, porque lo otro ha sido más, digamos, no prorruso, sino que las personas que han vivido allí, pues son de cultura rusa, porque hablan ruso y porque han tenido más conexión con el mundo ruso. Las cosas hay que decirlas como son. Luego está el tema del Nord Stream. Bueno, en fin, muy breve. Me parece que toda esta operación que se ha montado ahora y que la ha sacado, parece mentira que un periódico como el New York Times o como incluso aquí en el país, en España, se presten a una operación que evidentemente es una respuesta de los servicios de espionaje americanos enlazados con los alemanes a la información del periodista este que fue Pulitzer y que dijo con mucha claridad cómo había sido el atentado o la operación del Nord Stream. La habían hecho los americanos. Esa es una operación que no puede hacer un grupo ucraniano. Hay unos cuantos, en vez de una lancha, dicen que iban cinco y una doctora. Con la bota de vino y una boina. ¿Y por qué no dice los nombres? Entonces, un grupo ni siquiera ucraniano, teniendo en cuenta que el Báltico está lleno por todas partes de barcos de la OTAN. O sea, es que ahí es imposible que entre ninguna lancha de nada. Bueno, pues entraron un grupo de pro-ucranianos y pusieron las bombas y tal. Lo que dijo el de Pulitzer, que lo dijo muy bien, que es un tío muy prestigioso desde el punto de vista profesional periodístico, eso lo han hecho los americanos porque una cosa o un precio de ese tipo o lo hacen los americanos o lo hacen los británicos o lo hacen los rusos. Nadie más la puede hacer, a lo mejor los chinos, pero nadie más la puede hacer. Un grupo ucraniano que llegan ahí con unas bombitas. ¡Qué risa es esta! O sea, no tiene ningún sentido. Por tanto, es una operación de los servicios de espionaje para contrarrestar esa otra información que había dado el Pulitzer y que lo dejaron con claridad buzos americanos de la OTAN que han puesto ahí las cargas explosivas y que las han accionado con bombas sónicas desde aviones. No, 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 desde aviones con bombas sónicas porque es la información que a él le han dado dentro de la administración norteamericana. Como eso le hace mucho daño a Biden y le hace mucho daño a Alemania porque, claro, Alemania al final dice este es mi aliado y me está poniendo bombas en un gasoducto que es mío, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Porque todavía que se lo ponga a los rusos, muy bien, pero que me lo ponga a mí, bueno, pues como esto ha sido de esa manera, efectivamente ahora los servicios de espionaje se han tenido que inventar esta cosa que es de risa porque es que no tiene ninguna credibilidad. Y, claro, lo peor es que se presten a ella pues medios que se suponen que son serios y que por lo menos tendrían que decir bueno, esto es una cosa que dicen los servicios secretos porque a ver qué credibilidad puede tener que sea un grupete de pro-ucranianos que no sabían nada, ni Zelensky sabía nada, ¿no? Eran unos que habían entrado allí. En fin, no tiene ningún sentido, la verdad. Señor Dalma. Bueno, lo primero referente al tema de Mahmoud evidentemente se está utilizando a personal civil que no está en edad de reclutamiento como escudo humano, ¿no? Como rehenes, ¿no? Como auténticos rehenes de cara a la opinión pública, ¿no? El hecho es que si están dejando una salida evidentemente es por algo y están avisando y lo están diciendo, ¿no? No se puede utilizar bajo la Convención de Ginebra ningún tipo de rehén en el momento que, bueno, que hay una ofensiva o que pueda haber una ofensiva directamente sobre la ciudad. Evidentemente es un nudo fundamental y ahora mismo está, pues bueno, rodeada, ¿no? Para mí, hay una cierta política de tierra también quemada ahí en esa zona donde también te da a entender que, bueno, que se está utilizando desde el punto de vista de la imagen, más que desde un punto de vista táctico por parte de Ucrania y por parte de Zelensky. Referente al Nord Stream es muy claro, ¿no? Aquí lo hemos denunciado. Un ataque falsa bandera que estaba auspiciado por los servicios secretos americanos y que evidentemente no puede ser de otra manera conlleva una operación de este tipo alta tecnología y alta preparación y alta cualificación. Alta preparación desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de soporte que van a utilizar los que vayan a realizar que son los comandos que van a realizar este tipo de operación de alta cualificación puesto que no puedes coger a cuatro o cinco personas y llevarlas para que lo hagan, no. Son auténticos profesionales de todo esto y esto tenía un nombre y unos apellidos. El nombre y los apellidos no era otro nada más que los servicios secretos de Estados Unidos que tienen el nombre de la CIA o sus contratistas directos, ¿no? Evidentemente, de lo que se intentaba era involucrar a Europa, involucrar directamente a Alemania involucrar directamente a todo Occidente en una guerra frontal contra Rusia cosa que yo creo que en este momento diciendo que esto era un ataque de falsa bandera lo estamos aclarando y que esto no podía ser no podemos aguantar temas de estos porque la demagogia por parte de Estados Unidos y la demagogia por parte de todos los que en este momento no han denunciado esto lo estamos viendo, como tú muy bien has dicho referente a este tema, ¿no? Porque están dando unas versiones que son falsas para contrarrestar la única que es verdadera que esto es un ataque perfectamente organizado perpetrado y seguido por parte de los Estados Unidos y en este caso de la administración Biden Sí, bueno, tampoco sabemos al 100% cuál es la verdadera o no pero es decir que de lo que surge hay que tener en cuenta que la primera versión que se da es que han sido los rusos los rusos han puesto una bomba en su gasoducto que les ha costado no sé cuántos vamos a ver, los rusos harán otras cosas pero no van a cargar su gasoducto que era, digamos, la joya de la corona de la corona, por así decirlo ahora ya cuando el tema de los rusos se ve que eso no traga porque claro, no tiene sentido pues entonces dicen un grupo ucraniano que pasaba por allí y han puesto la bomba en fin Pues amigos, se nos acabó el tiempo muchísimas gracias señor Vera muchísimas gracias señor Darmado por haber venido aquí amigos, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana dándoles las gracias diciéndoles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria y que Dios bendiga a la Madre Patria